El amor, no más abrazo Ya ha llegado tu transformación Y el lugar no No sé A Dios, a Jesús envío El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y en sus sagas nos trajo santidad Ha llegado el tiempo de metamorfosis No más soledad, no más oscura Ha llegado mi transformación Pero una mariposa No más dolor, no más dolor No más que brancó Fue pagado en la cruz Tus lágrimas se caen Y no más amor, no más que brancó Que ha llegado mi transformación De una mariposa No más dolor, no más que brancó Fue pagado en la cruz Tus lágrimas se caen Y no más que brancó No más que brancó Y no más que brancó Que ha llegado mi transformación De una mariposa Cada mañana de lunes a viernes Entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La revista Y titula Que la mañana La mejor alternativa Hola ¿Qué tal? ¿Qué esperaba? La presentación diaria Pero ajá Hay que Hay que cambiar Y hay que hacer lo mismo todos los días Digo, en este caso sí Pero ya hoy decidí empezar así Es la revista informativa Y le damos las gracias Al Todopoderoso Por la oportunidad que nos brinda De llegar hasta ustedes Un saludo muy especial A toda la gente que nos escucha Quiero aprovechar este momento Y enviar saludos especiales Para la nieta de mi prima hermosa Bella Nikki Ashley García Eso es en Massachusetts Óyame En Massachusetts Ashley García Siempre escucha al tío Braulio Antes de irse a la escuela Así que muchos saludos para ti Mi corazón Pórtate bien Y un saludo especial para mi prima Sus hijos Todos ustedes allá Espero visitarle en algún momento Un abrazo Y que la gracia El amor Misericordia del Todopoderoso Les bendiga Viernes de desahogo Recuerde que este espacio Llega a ustedes Gracias Primero al señor Elohim El Todopoderoso Adonai Y luego A Melliza Comercial Que es tu tienda De verdad Un local Tres niveles Tiene electrodomésticos Tiene electrodomésticos Por montón Camas Camarotes Muebles Neveras Lavadoras Estufas Todo Todo lo que usted pueda buscar Y necesite para su hogar Lo tiene Melliza Comercial Tu tienda De verdad En la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales 86 Con teléfono 809-556 9929 Tiene área de parqueo Don Lorenzo Mercedes Y todos sus colaboradores Allá le esperan Muchísimas gracias También Al centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Sanando sonrisas Y elevando La autoestima Gracias A la ferretería Abreu Valdés Todo lo que buscas En un solo lugar Y muchas gracias A Wynn Llegó la fibra Y el nitronet Es el internet De Wynn El que acelera De una vez Viernes 2 Septiembre 2022 Este sábado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí ahora sí Este sábado 3 O sea mañana Pero este sábado 3 Después de hoy Viernes 2 ¿Eh? Sí Este sábado 3 Están de cumpleaños Dos personas muy especiales Son gemelos Adrián y Adriana Santana Y entonces Su tía querida Hermosa Bella y preciosa Amarilis Santana Le envía felicitaciones Así es que Muchas bendiciones Felicidades Para Adrián Y Adriana De parte de su tía Hermosa Que los ama Muchísimo Amarilis Santana Pásenla bien Pórtense bien Y que la gracia divina Siempre les proteja Muchachos Adrián Adriana Bendiciones Y felicidades La tarde de hoy Esta tarde señores Es la actividad Que tiene el regidor Sandy Constanzo Entrega de cuadernos Entrega de cuadernos Sandy Constanzo Joven Con perfil De alcalde Es hoy La entrega de cuadernos A niños De escasos A recursos Eso será En el car wash El garaje Ahí en el sector De Villa Progreso Un poquito más arriba De donde está El templo Montesinaí Del concilio Asamblea de Dios Y que pastorea El yacer del Rosario Entonces ahí en la esquina Doblando ahí mismo cerca Está el car wash El garaje Donde Sandy Constanzo Joven Con perfil De alcalde Tendrá Una entrega De cuadernos Para niños De escasos Recursos Hoy A las 3 Así que ya usted lo sabe Prepárese Para llevar A su niño A su niña Siempre le digo Si hombre Vamos a hacerlo así Usted sabe Que no Lo necesita Pero oye entonces Deje que alguien Que lo necesite Vaya No sea angurrioso No sea angurriosa Caramba ¿Entienden? Si Si Aconsejese usted mismo Aconsejese usted mismo Pero usted sabe Que ya Tiene los útiles De sus hijos Que usted no necesita Eso Déjeme chance A otro hombre Pero bueno Digo yo Que ustedes saben Que yo soy Enchapado Y hecho a la antigua Un muchacho Viejo Feo Y mal tramado Que nació En 1970 El 26 de marzo Por ahí Por caída de piedra ¿Verdad? Vine a ver La luz del sol El otro día Prácticamente A lo mejor Por eso pienso así Pero me dieron Costumbre Sí Y eso Para mí Vale mucho Vale mucho Pues si yo no tengo Nada que buscar ahí ¿Para qué voy? Por ejemplo ¿Verdad? Si ya me jarté ¿Para qué quiero Quitarle la comida Al otro? Así que yo pienso Pero como no todos Somos igual Aprovechar La mañana De este viernes Dos Septiembre Dos mil Veintidós Y enviar Felicitaciones Para una pareja De esposos Que está Celebrando Su aniversario De bodas Hoy Es mártire De la cruz Y María Isabel Castillo Son dos jóvenes Muy valiosos De mi municipio Villahermosa Y que están haciendo Una gran labor Mártires Hace un tiempo ¿Verdad? Ya se ha reconciliado Con el señor Y está ahí De la mano Con quien Alguna vez Fue mi amigo El pastor Miguel Ángel Guerrero Y está en esa congregación Trabajando duro Duro Esta pareja Ayudando a los jóvenes Ayudando En el área matrimonial En fin Haciendo mucho trabajo Muchas bendiciones Para Mártires de la cruz Y María Isabel Castillo Quienes hoy Están De aniversario De bodas Felicidades Y bendiciones Usted puede llamar Usted puede marcar El ocho cero nueve Cinco cincuenta Ocho dos seis seis Porque recuerde Que el viernes De desahogo Le doy la oportunidad Así Desde que comenzamos Y ya comienzan Los mensajes Buenos días Dos días sin agua Por la ferretería Santana Me escribe por aquí Así es que Ojalá Ojalá Y le llegue agua A esta gente También leo Este resumen Resumen de noticias Regularmente No los leo No los leo Los viernes Pero me lo envían Pero los viernes De desahogo No, no, no Los leo De todas formas Aquí tengo el resumen De noticias Acción comunitaria RD Viernes 2 Septiembre 2020 Llega a nombre Del regidor Del regidor Mártires Castro Vocal Manuel Producto Y el director De Cumayaza Victoriano Gómez Federación Evangélica De la Romana Felaro Realizó rueda De prensa Para dar a conocer Las actividades Concernientes Salves de la Biblia Establecen en 10 mil pesos El sueldo mínimo Para empleadas domésticas Y Cámara Americana De Comercio Ve brutal violencia Viven haitianos Resumen de noticias Acción comunitaria RD En la voz De Braulio Mejía Buen día Viernes de desahogo Buenos días Braulio Me Que bendiciones para ti Igual a usted No me conoce Pero te estoy llamando Ajá Para decirle Que cuate Que tiene un dolor de estomago Grande ayer Allá hay un Bote de aceite mineral Cuando usted se coma algo Que le caiga mal Me oye Ajá Que se bebe una cuchara de eso Y se olvida Que eso se le va a quitar Y eso dura muchísimo Claro Eso vale 300 pesos en el yuno Aceite mineral Aceite mineral Ok Esa hora Ay muchísimas gracias Mi corazón Ay es cuando lo oí Que tiene ese dolor de estomago Pues yo sé lo que es Sí Usted se come lo que usted se coma Ay que molestia Tengo en el estomago Juevas una cucharada de aceite Ok Y usted va a ser un hombre sano Para siempre Gracias mi reina Gracias No le hice este Porque estaba muy lejos No 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 Tranquila Tranquila Sí pero gracias A ver que una señora Se lo llevó Sí 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 Está bien Ya no va a coger más molestia Con el Usted recuerda Aceite mineral Aceite mineral Apúntelo en el teléfono Esto vale 300 pesos En jumbo Ok En jumbo Que se lo venden en más partes Está bien mi reina Está bien Muchas bendiciones Gracias igual para usted Gracias Gracias mi reina Bueno Óigame señores La gente me quiere La gente me quiere Que diablo No te ponga guapo Ja 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 No voy a entrar Y que la cosa Y que gente discutiendo Con el diablo Diablo Señor confía en Dios Poma su mente Y a usted lo traba El diablo La tira Usted fue Fue Dios Que lo permitió Y usted Señor Buenos días Buenos días Señor Braulio Mejía A su orden El hombre de los mejores Limoncillos de la bolita Del mundo Bueno Qué decir Son muy buenos Y aunque este año No estuvieron por la maceta Pero son muy buenos Ay hermano Yo no ando comiendo Muchos limoncillos Y eso yo me lo comí Que María tuvo que Escóndermelo Que nos iba a comer los míos Y los de ellas Sí, sí Son buenos Oye Braulio Yo estoy llamando Porque ahí en la Cambrunalia El 26 de enero Próximo al colegio Sánchez Antiguo colegio Sánchez Ajá Hay una delincuencia Que a una señora Prácticamente delante de ella Le viraron el tanque Y se lo llevaron Le botaron el agua Y se lo llevaron En el patio de mi mamá Había una tabla Donde nos sentábamos a compartir Y fueron y se llevaron la tabla Los bombillos Se lo llevaron Y así Sin pensar que hay persona A Pedro ladrando Y todo Si hay bicicletas En el patio Hay unos rateritos por ahí Que están acabando A ver si la policía Hace una vuelta Claro Terrible Terrible por ahí Bueno atención policía nacional Atención policía nacional Y los padres Porque esos robitos Son estos muchachitos Que están comenzando A fumar juca Que se están drogando Estos puntos de drogas En todos los barrios Señores A la vista de todos A la vista de todos Pero Dios mío Así no podemos seguir Entonces los padres Muy descuidados Los padres Muy descuidados Buenos días Pablo ¿Cómo me llamo esta doctora? Que debe ser remédica Que hay muchos doctores No, pero eso Eso es verdad Es aceite Yo tengo conocimiento De eso Sí Ayer pasó el camión De la basura Y pasó como debe ser Pausado Sonando bocina Hago este anuncio Para que no piense Que le quiere hacer daño A la gestión del director Sino que cuando algo Nos afecta Lo digo Para que pueda mejorar Eso fue en la calle 13 Revista Catalina Buen día Buen día Le habla Miguel Dígame Miguel Mire El día 5 Desahogo Yo preguntando Aquí yo veo ¿Qué día es? ¿Cuál día 5? El día desahogo Que ustedes están diciendo El día 5 ¿Qué día cae? El día 5 Lo mencionó usted El día 5 Cae después del 4 Y antes del 6 Pero yo veo aquí Viernes 9 Pero usted está Con un medio dormido Príncipe ¿Qué cenó anoche Hermano mío? Pues la gracia Yo cené No ¿Y se está bebiendo Sus medicamentos? Sí Ah bueno Sigue ahí entonces Sigue escuchando El programa Parece que hay algo Extraño Sí, sí hermano El día 5 Lo mencionó usted Y el 9 también Continuamos Continuamos Con este espacio La revista informativa Viernes de Desahogo Viernes 2 Septiembre Año 2022 La gracia Y el amor La misericordia Del Señor Protege a cada Dominicano Y a cada ser humano El versículo Para esta semana Finalizamos Hoy Se encuentra En el segundo libro De Reyes Capítulo 6 Versículo 16 Y él respondió No tengas temor Los que están con nosotros Son más que los que están con ellos La oración De esta semana La solicité Desde el lunes En favor de los hogares En todo sentido Y el saludo Para la gente Del ensanche La paz Don Juan 1 Y Juan 2 O primero y segundo Todos unidos Buenos días Buenos días Señor Sí señor Me llaman El señor El viejito Del buen samaritano Miguel Santelli Oh ¿Cómo está usted? Estamos bien Por la gracia de Dios Y le doy la gracia de Dios Y me llaman Para felicitarme Hoy Cumplo 87 años Aplaca señor Tu ira Qué bueno Qué bueno 85 87 87 Qué bien Qué bien ¿Y cómo está esa energía? ¿Cómo se siente? Gracias a Dios Todo el que tiene Dios Todo está bien Porque yo me siento más fuerte Que como si tuviera 50 Perfecto Perfecto Qué bueno Que Dios me le bendiga Mucho Gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Alexandra Berroa En sintonía con nosotros Desde Pensilvania Muchas bendiciones para ti Princesa Y que Dios siga Dirigiendo tu vida A su orden Buenos días Buen día Profesor Braulio Mejía Sandy Constanzo Oh El joven Con perfil de alcalde Bueno La lucha estará dura Sandy Constanzo Braulio Mejía Pero Si es usted A quien Dios Le da la oportunidad De dirigir los destinos De Villahermosa Me sentiré bastante bien Porque hasta ahora Me siento muy honrado De tenerlo como amigo Como compañero Regidor Y ver su forma Cómo se conduce A nivel de su familia En su empresa En todo Fue mi alumno también Aunque se me ha retirado De la universidad Es lo único que tengo en contra Me sentiré muy bien Y si soy yo Pues entiendo Que usted se sentirá bien También Profesor Lo único que tengo Para decirle Que tengo la seguridad En caso de ser usted o yo El pueblo de Villahermosa Va a tener Un dirigente Con la mejor intención Beneficio De toda la gente Así será Así será Así será Le estoy llamando Utilizando este medio Para A los ciudadanos de Villahermosa A que asistan hoy Al evento que tenemos De la entrega de cuadernos Para niños De escasos recursos Esto estamos haciendo Con mil amores Con la intención De llevarle un poquito De alegría A estos niños Que tienen esta necesidad Esperamos en Dios Que asistan a las personas Que ciertamente Necesiten de este aporte Nosotros Tenemos un programa Organizado Para asistir A 500 niños Haciéndoles entregas Por lo menos De media docena Seis unidades de cuadernos A cada uno No importa Los miembros De la familia que asistan Me explico Si usted tiene Cinco Tres Dos niños Llévelo Llévelo Que nosotros Le vamos a dar Sus cuadernos La actividad Inicia a las tres De la tarde Vamos a tener El local abierto Desde las tres De la tarde Vamos a estar Recibiendo a los niños Y entregándoles Al momento de llegar Los tickets Al momento Que se nos agoten Los 500 tickets Pues cerramos La puerta del local Para entregarle A las personas Que ya estén dentro Para evitar Tumulto En el sentido De que No tengamos Unidades disponibles Para personas Que lleguen Un poco tarde Nos gustaría De verdad Que las personas Asistan Que reciban Este aporte De manera muy humilde De parte nuestra Para que ellos Puedan Asistir a de fuera Con su cuaderno ¿Verdad que sí? También aprovecho Este espacio Para agradecerle A los colaboradores El empresario de Guillermosa Que nos ayudaron A la alcaldía de Guillermosa Que nos hizo un aporte También para este evento Prestarle nuestro agradecimiento A cada uno de ellos Perfecto Hoy Tres de la tarde Y si puedes Repetir la dirección Sandy En el Carguac En el Carguac El garaje Ruta Villa Progreso Casi al lado De la iglesia Que pastorea El pastor Ezequiel de Rosario Próximo A la frasería Díaz Mota En torno Del ple de Guillermosa Nada más Solo tienen que preguntar El Carguac El garaje Todos los ciudadanos De esta comunidad Le van a dar La dirección Bueno Pues que sea todo Un éxito hermano Gracias Ok Continuamos Continuamos Recuerde De Cádiz Cargas En transporte Y mudanza Hacemos la diferencia Llame a Cádiz Chanel Rivera Al 809 270 85 74 De Cádiz Cargas Dios Ante todo Están en San Carlos Andima Travels En Consulting Tu agencia de viajes Y amiga fiel Te lleva a Gran Palladium Punta Cana Del 16 Al 18 De Septiembre Si En este mes Llama al 809 384 4239 O al 849 206 2209 Están en la Eugenia Miranda Esquina Diego Ávila También lo puede buscar En Instagram Picapollo Cafetería El Delicioso De lunes A lunes Todos los días Todos los días Está abierto Picapollo Cafetería El Delicioso En la calle Huerta Allá en el municipio De Villa Hermosa Aproveche que desde las 6 De la mañana Hay desayuno Desayuno light O desayuno fuerte Y tiene ese espacio Denominado Hay cositas de mi tierra Que usted puede comprar Dulces Cazaves Lo que usted necesite Y la remodelación Que muy pronto Usted podrá sentarse En el segundo nivel Y desayunar Almorzar Almozar O cenar Ahí Tranquilo Estilo Restaurante Picapollo Cafetería El Delicioso Abierto Todos los días Y el plato del día 80 pesitos Nada más El retorno En breve Señoras y señores Doctor José Reyes Gómez El cirujano De las varices Cirujano vascular Y endovascular Trata la trombosis venal Y trombosis arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles Y jueves En la clínica Canela 1 Los martes En el buen samaritano Llámalo Al 829 881 9789 Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Para celulares Plaza artesanal Antiguo mercado Municipal Implanten Clínica odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis En general Prótesis Sobre implantes Dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética Dental Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E implantología Oral Calle Francisco Del Castillo Márquez Número 48 Segundo nivel Local 12 Teléfono 809936 5539 Laboran De lunes a viernes De 9 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados Hasta el mediodía Implanten Clínica odontológica Especializada Doctor Carela Porque una linda sonrisa Aumenta la confianza Préstamos Préstamos A inversiones Cedeño Cuando se trata De negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos Con su tarjeta De nómina Descuentos especiales Para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos A inversiones Cedeño Calle Segunda Número 16 Villa España Teléfono 809-224-5801 Asomiro Expreso Romana Pioneros en el transporte Desde 1981 Unidades en óptimas condiciones Choferes y cobradores Decentes y uniformados Brindando calidad Servicio y respeto Al pasajero Envío de paquetes Y valores Salida de unidades Cada 30 minutos En la gallera Con avenida Breula Romana Jacinto de la Concha Esquina Garacas Y frente al hospital Darío Contreras 809-550-3328 829-221-9008 Doctor Ramón Yasmarí Ramos Coloproctólogo Cirujano del colon Rectuiano Que trate el cáncer De colon Sangrado Verrugas anales Hemorroides Fístula Fisura anal Colonoscopía Cirugía general Llámalo Al 829-223-2689 Doctor Ramón Yasmarí Ramos Cada martes En el hospital El buen camaritón Y Asomiro Sigue en especial Porque Asomiro Creen su gente Y la gente Creen Asomiro Pioneros En el transporte Desde 1981 Seguimos entonces Recibiendo Sus llamaditas En este viernes De desahogo Buenos días Buenos días Buenos días mi hermano Buenos días Amén Oye Estoy llamando Ahí para En la calle Cuarta Hay un plazo Ahí que Está Incapacitado Ahí Hay en la escuela Para mí Hay que Hacer algo Por eso Ahí Por favor Bien Bien Ahí está El llamado Ya la gente De obras públicas Desaparecieron De la provincia No sé Qué está pasando Por aquí Me escribe Estoy feliz Está llegando agua Qué bueno Con relación Con relación Al día Ah bueno Bueno Que imagínese Yo no puedo Tener tantas cosas Pero que me Ligan una cosa Con otra Porque el día Cinco Es que finaliza La jornada Maratónica No Si no logran Ilvanar Sus ideas Imagínese Que pueden Yo te bendiga Ignacio Luis Que por favor Mande el camión Por la calle Del Jobo A la clínica Hace una semana Que no pasa Estamos llenos De basura Atención Ignacio Luis A propósito Déjenme leer El utilitario Que envía Ignacio Luis Para hoy Buenos días Buenos días Abraudo Mejía Mucha bendición Por tu programa Muchas gracias Oye amor Para hacerle un llamado A quien tenga que ver Jefe de la policía Con unas bocinas Que ponen aquí En la 9 de octubre Mira la 9 de octubre Hay un pedacito Que he respetado Con el escándalo De día y de noche Aquí no hay hora Mira tengo mucha pena Por una pareja De envejecientes Que viven ahí En el intermedio De la Máximo Gomi La 9 de octubre De la Es de Paulina Que esa gente Ahí tienen que cerrarse Cuando le ponen Esas bocinas En el frente No hay hora No hay día No hay momento Y a la dirección También Que por aquí Hay esto En este pedacito Si, si Son sectores calientes Es verdad Y lamentablemente Todavía aquí Como que no se levanta Una institución real Que haga cumplir La 6400 Este grupo Este grupo Del evento Cada vez que le da Con escuchar No escuchar música Sino maltratar Los oídos De los residentes En los diferentes sectores Entienden que son dueños Amos y señores Pero eso tiene su explicación Droga Cajuca Le pagan Le pagan también Van a buscar peaje El policía va a buscar peaje A esos lugares Y a esos sitios Y tienen forma De entregarles dinero Para que ellos Para que no les molesten Para que ellos molesten A todo el mundo A todo el barrio A todos los sectores Y que a ellos no les pase nada Pueden empezar A las 5 O 6 de la tarde Y estar así Hasta las 3 de la mañana Una partida De sinvergüenza De anormales De elementos Disociados Divorciados Del bien común Disociados Del buen comportamiento Sin estudio Con 2 pesos En los bolsillos Que creen que tienen todo Con un vehículo Con Tienen Aunque No paguen casa Por ejemplo Se atrasen con la casa Si viven alquilados Aunque les pese Pagar el servicio A la energía eléctrica Buscan cuarto Para ponerle Los mejores Equipos De música A los vehículos Y a los lugares A los colmadones Para ellos hacer Lo que les da la gana Pues son mentes vacías Están vacíos Por dentro Quieren llamar la atención Si tienen una cerveza En la mano Quieren que todo el mundo La vea Si ponen una bachata Quieren que todo el mundo Oiga esa bachata Para que los miren a ellos Para que crean Que ellos son felices Pero están vacíos Son carretas vacías Y por eso Tienen que hacer ruido Para sentirse Hacerse sentir Buenos días Braulio Mejía Aquí está la ruta De hoy El compactador Ficha 11 Calle Duarte Y Don Juan Segundo El compactador Ficha 2 Calle Los Maestros Y la Quinto Centenario El compactador El compactador Ficha 1 Ruta del Picapiedras Y el barrio Del Ayuntamiento El camión Ficha 10 Barrio La 40 El camión Ficha 7 Villa Caobas El camión Ficha 6 Barrio El 6 Juan Pablo Duarte Y el camión Ficha 5 Barrio La Antena Sector Villa Progreso Ahí está la información De Ignacio Luis Gracias a Dios Ya arreglaron La calle del chileno Me escribe por acá Sí, pero Y un Y un asunto Ahí, ¿cómo se llama? Un Un badén Enorme Que dejaron ahí Ya lo arreglaron También Un poco más Para abajo Que eso quedó Muy mal ahí Eso Nada Se nos quedó bien ¿No? Ese Badén Buenos días Buen día Mi hermano Querido Mucha bendición De Dios Para ti Lo tuyo Gracias Para usted también Te felicito De gran manera Que papá Dios Que me dé Muchos años De vida Y láctima De que tú No tienes Un rango más Del que tienes Porque tú Piensas De una manera Positiva Gracias Las autoridades Nuestras Se preguntan Si no saben Qué es lo que Está pasando Pero tú Como hombre sabio Si entiendes Lo que está pasando En la sociedad De hoy Eso es así Si ellos Actuaran De la forma Que se debe Esto no Pudiera De esa manera Pero esto Está manga Por hombros Porque se le Fue la mano Con el peaje Y en cada esquina Que tú pasas Hay uno Con su Punto Ahí mismo Y que lo Vemos Braulio Mira yo Quisiera Ser invitado Al jefe No No Mi amor Te mata Mi corazón Porque ellos Saben Ellos saben Ellos lo saben Son ellos Aquí hay una guagua Deja eso Deja eso Mi corazón Te quitan la vida Te quitan la vida Ellos lo saben Ellos conocen Todo eso Eso se sabe No hay Más explicaciones Eso se sabe Eso se sabe Bendiciones Es que usted dice De la gente De este tiempo No es menos Ah sí Es que es así Gente vacía Caco Caco vacío Lamentablemente Pero y cómo Usted tiene que Que molestar Aquí hay gente Que no respeta Ni que haya enfermos Ni que haya Ancianos Ni nada Ni nada Y no se jartan De una bebedera A mí no me importa eso Con su dinero Pero beba para ustedes Garítese para una sabana ¿Eh? Pero aquí hay sectores Donde hay mucha gente Que no pueden dormir Que las casas Los trastos Las ventanas Retumban Solo porque Dos o tres Le ven Dos o tres No A veces se reúnen A casi cien Pero de la misma calaña ¿Entiende? Entonces Así no Es un desorden Braulio Cambiar el apellido Es un acta Tona mucho tiempo Tiene que dirigirse A un profesional Del derecho Personalmente Que le explique Y que no sea Sinvergüenza Ni charla tan Usted me escribe después Yo le voy a recomendar A una persona Que no se va a atrever A quedarle mal Buenos días Buen día Braulio José Mejía Baja el volumen José Mejía ¿Cómo tú estás? Muy bien Gracias a Dios Hay un hoyito ahí Frente a la A la escuela Pública De Orlando Y el semáforo Ah sí Se estuvo Enmata uno ahí Sí Ahí hay un hoyo Hay uno en la Santa Rosa Con Eugenio Miranda Ahí mismo en la esquina De la librería Vida también Hay varios Varios hoyos A Villahermosa Llegó la diva Sí La diva de la belleza Diva Beauty Supply Productos para estilistas Salones de belleza Cuidado de la piel Centros de uñas Tintes Goteros Mascarillas Cremalizadora Retratamiento profundo Garrafones Extensiones de pelo Y peluca Están en la calle Eduardo Próximo al cuartel Con teléfono 829-775-9518 Diva Beauty Supply Usted lo puede buscar A sí mismo En Instagram Y en Facebook Ya usted no tiene que ir Ni a Santo Domingo Ni venir aquí a La Romana Ni a San Pedro Ni a Tomayor Ni que para surtir Su salón de belleza Diva Beauty Supply Todo en productos de belleza Maquillaje Y cuidado De la piel La última llamadita En este viernes de desahogo Buenos días Sí, buen día Buen día, Braulio Te habla Domingo De la ruta B Dime, Domingo Hoy viernes Braulio A ver cómo se resuelve Esa situación Del semáforo De la gallera Que va en dirección Oeste-este Porque la gente Está apagado El bombillo Desde rojo Y la gente cruza Ya tú sabes Se va, Ignacio Se va Se va Y no vuelve más Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Eso Estamos esperando Mijo Oiga Ya no vamos a recibir Más llamadita Carácter de los hombres En los postreros días También debe saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Se gustan ellos mismos Hacen lujo Para que lo aplaudan Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural No piensan en los demás Implacables Desorden ¿Eh? Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Porque ellos saben Que eso está mal hecho Que hay gente enferma Que esto Que aquello Ellos saben Pero aborrecen lo bueno Traidores Inpetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios ¿Eh? Y algunos tienen Apariencia de piedad Vecino Buenos días ¿Cómo está usted? Pero embute Negarán la eficacia De ellos A estos Evita Uno saluda Y cosa Por Educación Pero ¿Qué usted sabe? Bueno Bueno Lamentablemente Ojos de gato Yo no sé Quién es esa persona No sé Mi amor No sé No sé No tengo información Pero si eso Lo publicó alguien así A lo mejor Tiene entonces Que ser verdad Lara Laboratorio Clínico Programa de servicios Para personas No aseguradas Laboran de lunes A viernes De ocho de la mañana A cinco de la tarde Están próximos Al ayuntamiento En Villahermosa Muy pronto estará listo El centro de diagnósticos Donde usted podrá hacerse análisis De imágenes Radiografías Sonografías Consultas Y más Solo tiene que llamar Al ocho cero nueve Tres cuarenta y nueve Treinta y uno Cincuenta y uno Lara Laboratorio clínico El Cañero San Motopréstamos Ahí en la avenida Abreu Casi esquina Sagrario Díaz Próximo a los Rieles Usted lleva su motor usado Y sale uno nuevo El Cañero San Motopréstamos Con teléfono 829-820-9045 No viene Denis de la Cruz Hoy Ayúdenme a votar Ese muchacho Ayúdenme señores Denme cinco votos Para votar a Denis Si hombre Pero él siempre Su presentación Es a nombre Del centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Sanando sonrisas Y elevando La autoestima Están ahí Frente a la gobernación Provincial En la teniente Amado García Frente a la gobernación Provincial Tienen Su teléfono 809-550-8324 Así que Saludo para Denis De la Cruz Doquiera Este Hoy tengo un pote De colágeno Y tengo un pote De creatina Mantengan la sintonía Y también estaré Regalando Un lavado Completo Para su vehículo En The Peter Car Wash Así que estén pendientes Porque Esas tres cosas Pienso regalarla Hoy Aquí en el programa La revista Informativa A nombre De la ferretería Abreu Valdez Todo lo que buscas En un solo lugar Materiales de construcción Al mejor precio Del mercado Jesús Valdez Quien sigue haciendo De Villahermosa Un mejor Municipio En la revista Informativa A nombre de Ferretería Abreu Valdez Presentamos La participación Del pastor Hilario Valio Díaz Chelo Muy buen día Braulio Mejía Morales La voz De Villahermosa Sí señor Saludos A Denis De La Cruz Máster en Derecho Laboral Y Seguridad Social Y también Escritor De dos obras Importantes En el ámbito Laboral A propósito De uno de los temas Tendencia De la República Dominicana Actualmente Saludos Para Carlos Javier Sánchez Él le dice En Abuelo Sí Y también Tiene algunas Empresas Bajo el Mote de Abuelo Bajo el nombre De Abuelo Está Abuelo Autoimport Y está en la curva De la Pedro Lluveres Aquí en la Romana Y está Abuelo Autoimport Una empresa Que vende Vehículos Usados Traídos Desde Estados Unidos También al lado Está la casa El alternador Los motores De arranque Abuelo Está También Hay negocios Y más Una financiera Con la que usted Puede hacer negocios Y puede comprar Vehículos También ahí A través De esa empresa Saludos Para Starsky Mendoza Director De programación De la radio Bendición 95.1 Frecuencia Modulada Y también Rafael Carpio Espíritu Santo Director Del canal 21 En Aster Aquí en la Romana A través del cual También llegamos a ustedes Por la TV Y a todos ustedes Señoras y señores Buen día Que Dios Les siga ayudando Y bendiciendo De una manera abundante En este día Que Dios Nos regala Hoy es Viernes 2 de septiembre Del año 2022 Hoy es El segundo día Del mes De septiembre Del mes Noveno De este año El mes De la Biblia Si Mes de septiembre Mes de la Biblia Hoy es El ducentésimo Cuadragésimo Quinto Día del año Ducentésimo Cuadragésimo Quinto Indica Que hoy Transcurren Doscientos Cuarenta y cinco Días y quedan Ciento Veinte Para que termine Este año Dos mil Veintidós Ciento Veinte ya quedan Señores Justamente Cuatro meses Cuatro de treinta Así es Saludos a los que Celebran cumpleaños Pero antes Hoy es Día Mundial De la Industria O es un día Importante Día de evolución En la gran mayoría De los países Del mundo Que gracias A la industria Han alcanzado Buenos niveles De avance De desarrollo Por sus niveles Altos Niveles industriales A lo largo De los años El origen De la industria Se remonta A la época De los cambios Producidos En los diferentes Países Gracias a la Revolución Industrial Y por ende La industrialización Produjo Un paso importante De una economía Que se basaba En la agricultura Y la ganadería A una economía Basada en el desarrollo Industrial Y si bien es cierto Que el desarrollo Inicia Con el avance Industrial Debe haber Una combinación En esa economía No se debe Basar en la agricultura En la ganadería No porque no es Sostenible Pero no se puede Dejar a un lado No se puede Olvidar Por eso hay países Que han decidido Incluso Subsidiar El trabajo Agrícola El trabajo De ganadería Es decir El trabajo Agropecuario ¿Por qué? Porque han entendido Que solamente Con industrialización No No solo se avanza Sobre todo Mirando hacia el futuro Mirando hacia el futuro Y de hecho La ganadería Y la agricultura También se industrializa Pero para industrializarse Hay que tener gente Dedicada a esas Labores Aquí en República Dominicana Cada vez Podemos observar Que hay menos personas Quieren dedicarse A la A la agricultura Y a la ganadería Mucha tierra cultivable Está descuidada Señores Envío saludos En su cumpleaños En el día de hoy A A mi querido primo Mártires Castro Que celebra cumpleaños Posiblemente Este sintonía Con nosotros Pero Dígale usted Que lo conoce Que le estuve enviando Un abrazo Y saludos Regidor Por el partido De la liberación Dominicana Para la Para el municipio De Cera de la Romana Mártires Castro Que cumple hoy 61 años Que Dios lo siga cuidando También saludo Para Humberto Álvarez En su cumpleaños Que Dios lo cuide Siempre Lo ayude Ayude su familia La pastora Antonia Catedral Un abrazo Distinguida Ministra Predicadora Del señor Antonia Catedral Feliz cumpleaños Hoy Mi hermano Víctor Ramírez Herrera Ex jugador De softball Creo que ya Lo dejó Víctor Jugador Del infil Muy bueno Saludos para él En su cumpleaños Posiblemente Este ya trabajando Este escuchándonos Así que le envío Saludos Para Víctor Ramírez Herrera Y para el periodista Lincoln Rivera Medina Le envío También Su saludo Y felicitaciones En su cumpleaños Hoy 12 de septiembre Mañana 3 de septiembre No tenemos Programación Mañana Sábado Por ende Quiero enviar Saludos Y felicitaciones A Carlos Lester Mackenzie Hamilton Señor Lester Feliz cumpleaños Hoy Que Dios Lo cuide Le siga ayudando Siga dando salud En el nombre de Jesús Saludos para César Augusto Mercedes También Feliz cumpleaños Distinguido Hermano En Cristo Para Josara Poeriet De Nieves Distinguida Pastora Sierva De Dios Feliz cumpleaños Hoy Bueno Mañana 13 de septiembre Y el domingo El domingo Le envío Saludos Para Osvaldo Félix Feliz cumpleaños El domingo Que viene Para el pastor Rosendo Morales Y Dios Lo siga ayudando Para Díaz David Que cumple 10 años Es hijo De nuestro hermano David Antonio Así que feliz cumpleaños Para Díaz David Para Ironélis Pérez Saludos Feliz cumpleaños El evangelista Neuro y Castillo Que está celebrando También cumpleaños Este fin de semana Que Dios Te bendiga Y te guarde De una manera Abundante Siempre A todos Que Dios Les bendiga Y gracias A los que están En sintonía Con nosotros A través De la revista Informativa Que han enviado Su saludo Su comentario Ha reportado Su sintonía En este momento Casi 40 personas Están Están conectados Con nosotros Juan Y hubiera De la cruz Juan Emilio Medina Mariano Gracie Encarnación Ya dice Que está Activa Saludos Para ella Susana Colón Activa Siempre Armina Joseph Joseph José King Le envía Saludos Al profesor Así es Cuando estuvo En la romana Fue a visitar Un amigo En el seguro Que Que horrible Está donde Trabajaban Los mejores Profesionales País Se refiere Parece Un comentario Que usted Señaló Del seguro Social Hospital Buenos días Dice Miguelina Vázquez Porfirio Rendón Saludos A todos En camino Manuel Irizarry Que Dios Te bendiga También Manuel Germán Envía Saludos A todo el equipo De la revista Luisa Marte Amarili Santana Dice Que ricas Y abundantes Bendiciones Del señor Sean para Cada uno De nosotros Y nos desea Un feliz fin De semana Mary De flow Saludos Elías Sosa También Luisa Rosario Joana Elizabeth Smith Sara García Ibar Está Activo Luis Reyes Vázquez De la Rosa Gracias a todos Por sintonizarnos Y Preferirnos Que Dios Los bendiga De manera Abundante Tema Importante El día de hoy Sin duda Por lo Por lo que ayer Significó Y porque el Presidente De la República Encabezó Este acto Y porque hay un Gran sector Que es beneficiado Y que puede Ver Cambiar Su modo De vida Su estilo De vida Y es el Sector De las Trabajadoras Domésticas En la República Dominicana El presidente De la República Anuncia Un acuerdo Histórico En el que Las trabajadoras Domésticas O trabajadores Domésticos Serían Serían beneficiados Con un sueldo Mínimo Salario mínimo De este sector Será de 10 mil 10 mil pesos Para 10 mil pesos Mensuales Para ella También Establece Otras Mejoras Importantes En su Vida Laboral Y es que Les Les asegura No solamente Tener Por lo menos 10 mil pesos De salario Sino que también Pudieran optar Por un seguro Médico Cotizar En la tesorería De la seguridad Social Bajo un régimen Quizá distinto Al que todo Empleado Tenga Pero si Tiene la oportunidad De poder cotizar Para poder Tener un fondo De pensiones Para poder Tener a un seguro Básico De salud Para que pueda También Optar Porque si Tuve un accidente De su trabajo Puede Riesgos laborales Cubrirle En fin Bajo 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 El régimen Contributivo Subsidiado Estaría Cotizando Todo aquel O toda aquella Persona Que es Empleada Doméstica Tiene También La oportunidad De tener Sus vacaciones Vacaciones Como manda La ley 14 días De vacaciones Después De tener Un año Trabajando Si tiene Más de Cinco Tendría Los 14 días Pero Tendría Un pago Equivalente A 18 días De salario A partir De Puesta En vigencia Esta mejora Este acuerdo Con En el estado Dominicano Fue Signatario Del convenio 189 De la organización Internacional De trabajo Que procuraba Mejorar Las condiciones De los trabajadores Domésticos Ese Ese acuerdo Aunque fue Ratificado En el 2015 Ya hacía Varios años Que la organización Internacional De trabajo Había Había Expresado La preocupación Y había Contemplado Esto Y aunque República Dominicana El mismo código De trabajo Contempla Algo Parecido Pero nunca Nadie Había Tenido El interés Nunca tuvo El interés Si no Bajó Este acuerdo De poder Mejorar Las condiciones De los Trabajadores Trabajadoras El que Si hay Alguna Trabajadora Doméstica O trabajador Doméstico Que cobraba Más de 10 mil Pesos Que le pagaban 12 13 14 mil Pesos Ahora El empleador De ese Trabajador Doméstico O trabajadora Doméstica No podrá Decirle Ah mira No Yo te voy A pagar 10 Porque este Salario Mínimo Deberá Seguir Pagándole Lo mismo O más Si desea Quizás Algunos Se atreven A señalar Y generalizar Sobre el tema De los Trabajadores Domésticos Y que Eso está bien Porque las maltratan Porque Abusan De ellos Porque la explotan Y luego la mandan Para su casa No es La mayoría Aunque suceda En algunos hogares Aunque suceda En algunas villas Pero no es La mayoría De hecho La mayoría De los Trabajadores Domésticos De la República Dominicana No se encuentra Con una situación De abuso Amén De que usted Interprete Como interprete Abuso Porque si le paga 8 mil No puede Por eso Por el hecho De que le paga 8 mil 6 mil pesos Está abusando Quizás haya un hogar Que no pueda pagar Más de ahí Pero eso no significa Un abuso Y a veces El mismo horario De trabajo Y las cosas Que tienen que hacer También eso Ahí se puede contemplar Eso en muchos casos No se contempla Hay mujeres Que ya a las 2 y media A 3 de la tarde Están en su casa A veces Mira mañana No voy a ir Porque me duele Un dedo Y no van Y se lo va a pagar Y hay familias Familias de esos Que se constituyen Empleadores Que le han ayudado Yo conozco mucho Que le han ayudado A construir su casa Que le dan El pasaje diario Es otra cosa Además Solo el pasaje diario Siempre Pero las quejas Que muchas veces No está bajo acuerdo Eso Es algo de modo Pero la persona Por consciente Que es por sensible Hasta el pasaje Exacto El mire Mañana no venga Yo voy a estar aquí Mañana No venga mañana Así también Eso no debe ser Un gesto De compromiso laboral Sino un gesto De humanidad Exactamente De humanidad Que a propósito Tú mencionas El horario Ahora Le fija Un horario De 8 horas fijas No te ves Valga la redundancia 8 horas 44 horas semanales Pudiera trabajar Domingo y sábado Dependiendo De como ellos Acuerden Sus días laborables Si tú Dices Bueno Tú vas a librar Los lunes Pero trabajas El domingo Sales 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 el lunes O sea Sales el domingo Normal Y llegas el martes Al mediodía Le das El día y medio Las 36 horas Las 36 horas Que le corresponde De descanso Porque eso se va A regular No es que ya No van a trabajar Ni sábado Ni domingo Eso se va a regular Eso va a un acuerdo Entre ellos Pero de todas maneras Es un avance Es un avance Porque por lo menos Tienen opción A una Al seguro Familial de salud Aunque Hay familias Que las Que han incluido Yo conozco Quienes han incluido En su empresa A trabajadores domésticos En la tesorería De la seguridad social Dice Mira yo te voy a inscribir En tal empresa En esta empresa Como parte de De empleado Pero tú vas a estar En la casa Hay trabajadores también Que disfrutan de eso ¿Qué reconocer Al presidente? Quizás no le reconocemos La idea La iniciativa Inicial Sino Reconocerle El gesto De cumplir Un acuerdo Que el Estado Dominicano Había suscrito Años antes Con la Organización Internacional de Trabajo Eso es lo mismo Como El 4% Se dio un acuerdo Y una ley Que lo establecía Pero ningún presidente Lo hizo Hasta que llegó uno Que decidió Hacerlo Así que Felicidades Para el presidente De la república Luisa Minader Por tener la iniciativa De De poner En ruedo Esta situación Señores Quiero decirles Quiero recomendarles Una Un consultorio dental Que más que un consultorio Es una clínica dental Se trata de Sundance Clinic Sundance Clinic Son expertos En varios procedimientos Odontológicos Odontológicos Como tratamientos De profilaxis Ortodoncia Periodoncia Endodoncia Cirugía Prótesis Tratamiento De caries Restauraciones Implantes dentales Entre otros servicios Sundance Clinic Está ubicado En la calle Marcelo Simal Número 49 Villaverde Allí está la doctora Giray Si García En Sundance Clinic Saludos Para el pastor Román Félix En electrónica La bendición Allí en la calle Cuarta De Picapiedra Todo Instalaciones Eléctricas Soluciones Eléctricas Soluciones Electrónicas Para su inversor Para su casa Paneles Solares Venta De baterías Y más Llame ahora Román Félix Al 809 432 6028 Un saludo para Dani Y Kike Allí en de Dani Carruach Es el Carruach Y los pobres En la Guayubín Olivo Casi esquina José Martín Villaverde Allí está De Dani Carruach Voy con los hechos Señores Hechos acontecidos En una fecha Como hoy En la historia En En una fecha Como hoy 12 de septiembre Pero En el año 490 Antes de Cristo Después de la batalla De Maratón Donde los griegos Derrotaron A los invasores Persas Filipides Llega a Atenas Después de correr 140 millas En dos días Para el año 31 Antes de Cristo Es el final De la guerra civil En Roma En la batalla De Actiún Para el año 1789 El congreso Establece El departamento Del tesoro Para 1844 El patricio Juan Pablo Duarte Llega prisionero Santo Domingo Procedente De Puerto Plata Más adelante 1878 El general Ignacio María González Renuncia A la presidencia De la república Siendo sustituido Por el general César De Guillermo Ya para 1913 El general José Bordaz Valdés Suspende Las garantías Constitucionales Para enfrentar El levantamiento Del general Horacio Vázquez Para 1923 Nace en Ciudad De México Ramón Gómez Valdés Del Castillo Famoso Como Don Ramón Para 1954 Finalmente La república Socialista De Vietnam Declara Ser independiente De Francia Y finalmente En una fecha Como hoy Para el año 2005 El huracán Catrina Provoca Más de 10 mil Muertos En la Oceana Según el senador Republicano David Beater Hasta aquí Las efemérides Cortesía De la fundación Benzán Trabajando Por la educación Integral De la gente José Lucía Benzán Montero Y también Del diputado Edward Espíritu Santo Quien También tiene Sus planes Sociales Para la gente Hoy viernes El camión Que lleva agua Gratuita A la población Estaría en Cumayaza Mañana sábado En Caleta Y el domingo En La Romana Y el camión De mudanzas Aprovechenlo Si quiere una mudanza Con el diputado Edward Espíritu Santo Continúen Con la revista Informativa Recuerden bien Tenganlo presente Todos los acontecimientos Indican que Cristo Vuelve pronto Charless 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 Lo mejor En tecnología Somos el único lugar Que te acomoda Para que te sientas En tu casa Todo tipo de celulares Es el mejor precio Del mercado Llama ya Al 809 519 7768 Charless Y algo más Lo mejor De lo mejor Boutique El Tommy Claudia Tiene de todo Lo que usted necesita Y algo más Por eso A la hora de comprar Sus útiles deportivos Hay un solo lugar Boutique El Tommy Claudia Útiles deportivos Como Bates Guantes Bolas de softball Y béisbol Guantilla Muñequeras Casco protector Bicicleta Pasa montaña Además Ropas de vestir Tanto casual Como deportiva Y mucho más Estamos ubicados En la teniente Amado García Número 62 En la aviación Info 829 329 8900 El Tommy Claudia Boutique Ya abrió sus puertas Autoservicios Sánchez Cambio de aceite Filtros Mecánica ligera Grasa para transmisiones Mecánicas y automáticas Diferenciales Todo tipo de seguros Para su vehículo Autoservicios Sánchez Con las atenciones De su propietario Domingo Sánchez Y el experimentado Enrique Reyes El Gordo Ese sí sabe de aceite Ese sí sabe de aceite Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Número 42 Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Aguiar Con teléfonos 809-556-4447 Y 829-843 Y 829-843 2953 Autoservicios Sánchez Melliza Comercial Tu tienda de verdad Informa a toda la romana Y la región este del país Sobre sus grandes especiales Y facilidades En precios de electrodomésticos Neveras Estufas Lavadoras Juegos de aposento Abanicos Plantas eléctricas Equipos de música Televisores Y mucho más En Melliza Comercial Lo tienes todo Para amueblar tu casa Viernes Negro En Navidad Reyes Magos Y hasta la viejita Belén Tres vehículos Para que le lleven su mercancía De forma inmediata Estamos en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Número 86 Llámenos al 809-556-9929 Don Lorenzo Mercedes Y todo su equipo Les brindarán Las mejores atenciones En Melliza Comercial Tu tienda de verdad Tienda de verdad Asomiro Expreso Romana Los pioneros En el transporte Desde 1981 Para viajar A San Pedro de Macorís O Santo Domingo Con más calidad Mejor servicio Mayor economía Y mejores atenciones Salida cada 30 minutos Envío de paquetes Y valores Ubicado de manera céntrica Para su mayor facilidad En La Gallera Con Avenida Abreu La Romana En Santo Domingo Jacinto de la Concha Esquina Caracas En la zona oriental Frente al hospital Darío Contreras Teléfonos 809-550-3328 829-221-9008 Asomiro Expreso Romana Tu mejor elección Para viajar Como te lo mereces Fragancias Internacionales Grandfather En la Avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del Taller Abuelo Todas las fragancias A precio de almacén Tenemos marcas Desde Ferragamo Easy Miyagi One Million Y otras Para todos los gustos Y todas las clases Fragancias Internacionales Grandfather Visítanos en la Avenida Padre Abreu Número 16 Al lado del Taller Abuelo O llámanos Al 809-813-1727 Fragancias Internacionales Grandfather Abuelo Autoimport Todo barato Vehículos nuevos y usados De todas las marcas Facilidades de financiamiento Y la asesoría de expertos en vehículos Abuelo Autoimport Visítanos en la curva De la Pedro Ayubérez Esquila Julio A García 197 La Romana O llámanos al 809-813-1727 Y 809-467-9848 Abuelo Autoimport Todo barato Búscanos en Facebook Abuelo Autoimport Y escoge el vehículo de tu preferencia Vamos señoras y señores Su espacio favorito de noticias Y comentarios de cada día De Rafa Cocido A las 7.30 Ya estaba lista hoy La sopa de carne de res Al mediodía Sancocho de gallina y mondongo Y de 2 de la tarde Hasta las 10 de la noche Cocido de pata de vaca Están en la Gregorio Luperón En la gallera Con teléfono 829-975-4475 De Rafa Cocido Para el hombre La mujer trabajadora Y para ese muchacho Mira como va Ahí con los bembes Blanco y cenizo Que todavía No ha comido Punto digital Denny Soluciones informáticas A tu alcance Más de 20 años De experiencia Desarrollo de software Mantenimiento Reparación de computadoras Laptop y tablet Creación de programas Para su empresa O negocio Venta de routers Cables Repetidores Mouse Todo en accesorios Periféricos Punto digital Denny En la calle Espaillat Número 21 Casi esquina 30 de marzo Con teléfono 809-787-1620 Punto digital Denny Mega Gainer Strong Moxel La proteína Para deportistas Peloteros Futbolistas Baloncetistas No tienen ningún problema Si le hacen la prueba Del dopaje Eso es lo mejor Te incrementa La masa muscular No así La grasa corporal Comunícate con André Fighter Al 849-655-3574 Yo la uso Y me va Muy bien Mega Gainer Strong Moxel Y ahora también El colágeno El colágeno Del momento En el mundo A nombre de Melisa Comercial La verdadera Amiga Del hogar Un precio De madre Y de padre Todo el año Santa Rosa Esquina Gregorio Luperón Luperón Esquina Santa Rosa Ahí está Don Mélido Mercedes Su amada Querida Distinguida Esposa Esther Y sus colaboradores Melisa Comercial En la revista Informativa Presenta la participación Del jefe Del comité Dominicano De los derechos Humanos En la romana Y en todo el país Carlos J. Sánchez Gracias Licenciado Braulio Mejía Morales La voz Auténtica La voz Original La voz Sin copias De Villahermosa Braulio Mejía Morales Y ahora Desde el corazón Del ayuntamiento Él sigue trabajando En favor Y en pro De esa comunidad Y muy pronto Le dará a conocer A todos Sus municipios Las intenciones Con una propuesta Acabada Para ir Al ayuntamiento Como director De ese lugar Así que Estén atento Lo que quieran Sumarse Pueden hacerlo Saludos Buen día Para el pastor El licenciado Hilario Valio Díaz Así es Muchas bendiciones Para él Su distinguida Esposa Y todo ese equipo De trabajo De la iglesia Piedra Del ángulo Ahí está El pastor Hilario Valio Díaz Saludos Para el doctor Juan José De la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Seguridad Social Y otras especialidades Con él J.L. Marte Coronita Deportivo Al pastor David Antonio Buen día Para todos Nuestros Amigos Todos nuestros Hermanos Que la paz De Dios Nos bendiga Nos cuide Nos proteja Él nos ha regalado Un día más De lo de él Ya en un mes Nuevecito Se entrenó En el día de ayer Estamos a uno Ya hoy viernes Dos Y estamos En la cuenta regresiva Del gran cierre Maratónico Que será El lunes Cinco Lunes cinco En la parte frontal De acá De las oficinas Del Ministerio Bendición En la calle Francisco Alberto Feliciano Aquí estamos Y estaremos El lunes Para compartir Con ustedes Ese cierre Maratónico Haga una parte Y venga y comparta Las primeras cien personas Que vengan Podrán disfrutar De un refrigerio Y quizás Algo más Así que Anótese Será un evento Muy bonito Y algo muy especial Saludos para Almina Joseph Que comparte con nosotros Para el magistrado Richard Willamu Gracias por estar ahí Gracias por ser parte De nosotros A todos esos choferes Que tienen desde ya La radio encendida Desde las siete AM Se mantienen en contacto Pero ellos Desde las cinco De la mañana Ellos están listos Para salir a las calles Parece un trabajo bonito Fácil Pero no es así ¿Eh? Hay que Hay que Estar listos A salir A esos Corre Corre Diario Muchas bendiciones Que Papa Dios Cuide a todos Esos choferes A todos Esos motoconchistas A todas Esas personas Que tienen que dar Un servicio Y que Lo hacen Con devoción Con entrega Que están listos Y cada día Hay que mejorar Cada día Hay que hacerlo Con la mejor Oportunidad posible Saludos para Nuestro querido Joan Alfonso Atiles Gracias Gracias Joan Por sacar De tu espacio De tu tiempo Y compartir Con nosotros Muchas bendiciones A todos Esos Que Son Internacionales Que Están en aguas Extranjeras Que tienen que Entrar A través De la www.ministeriobendición.com A través De las redes Sociales Gracias Es que el mundo Está interconectado Ya no hay distancia Todo lo que usted Pueda imaginarse Puede conectarlo Con tanta facilidad Que usted dice Pero ven acá No entiendo Ya usted puede estar En vivo Viendo un evento En Japón En Rusia En Alemania Donde esté No hay problemas Y usted lo está Disfrutando Aquí tranquilito Sin ningún Inconveniente Margaret Joseph Comparte con nosotros Emmanuel Gracias Por estar ahí Carlos Narrable El hombre TLC Gracias A mi querido Y amado hijo Jan Carlos Que comparte Con nosotros Está ahí Conectado Gracias Por estar ahí Mary Forchu Betty Gómez Mariela Modelo La vi Creo que fue En Instagram Oye pero Yo creo que Tiene como unos Camarógrafos Si Que le hacen Tiene una asesoría De imagen Profunda Claro Pero Mary ¿Y cuánto pagará Mary Por esa asesoría De imagen Una foto de lado Una de frente Eso es el dinero O como es ese asunto Yo diría más que actitud La actitud Si Porque que usted Bueno pero eso es caro Levántese con ánimo Levántese en actitud Póngase bonito Póngase la mejor camisa Y no di que Sus zapatos limpios Y salga por ahí Se le nota la diferencia Claro Hay gente que sale Y ni las manos Se pasan en la cabeza Hay unos zapatos rotos Una cosa Dios bendiga ¿Cómo está? En mitad Dios Fíjese esto Bueno No sé cómo lo hace Mary Pero tiene unos Asesores Porque hay equipos De imágenes Que son El nombre del cabello Tiene que ir así La vestimenta así La combinación De los zapatos Es una cosa muy especial Si no quiere gastar También hay otros métodos Donde usted se da cuenta De qué hacer Ah bueno Sí de aprender Sí sí Ya el que no Tiene una chaqueta O saco puesto Ya usted debe saber Si se botona O se desbotona Si tiene tres botones Si se para Cuáles se botona Y cuáles no Si tiene dos Si tiene todo eso Se aprende Si usted quiere Eso es así Estoy de acuerdo con usted Para un restaurante Ya usted sabe Puede aprender Qué significa la cubertería Cómo está colocado Y todo Si usted quiere Y sin pagar Y a eso Cuando eso está así A ese nivel Es en cubertería No dice que tenedor Y cuchara Es la mesa Hay que aprender Señores Eso es importante Es importante Porque La vida a veces Como que nos va pasando Y nada Y no Pero no Así no ¿Eh? Hay personas que Cuando lo inviten Un día al palacio Y tiene que estar preparado Y aunque sea Braulio presidente Invitar a Aunque sea Al palacio De los magueyes Pero fue un palacio ¿Eh? No fue un palacio Al palacio ¿Cuál es el palacio De los choferes? Sí Tengo un palacio De comportarse a la altura Yo vi A través de la serie De unos muchachos Que cogieron como el frente De un motor Y lo pusieron ¡Wow! ¡Qué bien te ve! Una bicicleta Entonces Usted puede ir a un palacio Yo recuerdo que Nos invitaron La última vez Que fui Al palacio nacional Y yo vi gente Ahí que yo creo Que hasta alquilar Un traje ¡Oiga! ¡Es un chacho! ¡Es una cosa! ¡Es un chacho! Y el presidente No es en Chacabana Y con un botón Quitado y arriba No le mata a nadie Pero qué bonito Es aprender Gracias Elena Gracias por estar ahí Compartiendo con nosotros Señores Qué bonito es Ya viernes Cierre de labores Para el titular De la mañana Gracias Gracias por Por usted siempre Estar conectado A esta radio 95.1 FM La radio que nos bendice 24 horas Saludo para Néstor Que está compartiendo Con nosotros Gracias Néstor Por estar ahí también Quizá está descansando Pero qué bueno Y es importante Compartir con personas Tan especiales Como lo son ustedes Que hacen un espacio Para estar ahí La vida Hay que aprovecharla No sea usted mezquina No sea mezquino Hay personas Que los años Le están pasando Y ellos ni cuenta Se dan Están como En el aire Y no permita Que eso suceda Sáquele provecho Al tiempo Yo fui joven Igual que muchos De esos que están ahora Y ya estoy En una élite especial Que paso los 50 Y rumbo A donde hay un 6 Y un 0 Entonces Si usted no aprovecha Cada oportunidad Cada día Cada momento Cada hora El tiempo Se le va a ir Y usted ni cuenta Se dará Muchos quisieran Estar fuerte Así como está Nuestro querido Padrino Manuel Coldones Roche Que se mantiene Fuerte Se mantiene Activo Y siempre Positivo Que come Bueno Ahí sabrá Su distinguida Esposa Agni Porque Manuel Se mantiene Todo el tiempo Así como un gallito De pelea Eso le llama Para mi casa Un gallito Parado De esos que se mantienen Siempre fuerte Y listo Así está Nuestro querido El altruista Manuel Cordones Roche Muchas bendiciones Para él Y toda su familia Señores Quejas Por el problema Energético En el país Esto parece De no acabar Algunos sectores De esta ciudad De la romana Más de 6 horas En la noche De ayer El fluido Eléctrico Dijo Me voy Parece que se va Para donde se va El gas Que nadie sabe Y ahí No hubo energía Algunos Tuvimos que Desvelarnos Ya a última hora Llegó a las 3 y 25 De la mañana Después que Dijo me voy Y ya ustedes saben Todavía nuestro país Sigue Dando vuelta Y vuelta Con el problema Energético Y no se sabe Cuando esto Acabará Porque el problema Es mayor De lo que muchos Interpretan Hay contratos Con Productores De energía Pero contratos Que tienen 15 20 años Porque trajeron Una inversión De plantas Aquí al país Y si quieres República Dominicana De conectarse Para poner a funcionar Una inversión Que está siendo Tan cuestionada Como la punta Catalina La planta A carbón Vegetal Mineral Perdón No ha sido Posible Hacer Lo que supuestamente Esa planta Estaba lista Para hacer Y han seguido Los productores De energía Y dicen Tenemos energía Suficiente Cuando nos dicen Que en una semana Le demos tantas horas En un mes Nosotros lo hacemos Pero tenemos energía Para darle al país Sin ningún problema Y sigue la situación De no acabar Con el problema Energético En el país No se sabe Cuando pudiera Resolverse Ese problema Que tanta Calpeta Nos está dando En la nación Dominicana En pleno siglo XXI Año 2022 Pero no hay forma De que eso Se pueda resolver Señores Recordarles Como siempre De cositas bebé Desde la mañana A las 7 Ya está abierto Pero En la noche Usted Ayer me tocó pasar Con mi familia Por ahí Era en la 8 Y unos minutos Y todavía estaba abierto Cositas bebé Para dar el servicio Que usted se merece Que no tenga Un rompecabezas ¿Qué hago? ¿Dónde lo consigo? Porque las cosas De niños son Exclusivas Cositas bebé Ahí es la bienvenida Creales Está el licenciado Tablin Javier Y su esposa Chelani Llegase allá Y usted se dará cuenta Que los precios Señores Los precios Van la pena Comprar En Cositas bebé Usted que tiene Su niña Su niño Usted que tiene Que comprar Cereales Leche En Cositas bebé Usted podrá conseguirlo Señores En otra información El tribunal Competente De este distrito Judicial De las Romanas Después de haber Estado en el proceso De el famoso Como le apodan Y así que lo conocen Sobre todo En el área de Guaymate Cara de bloc Le impusieron Treinta años De condena Por haberle cegado La vida A esa mujer Ya te empañetaron ¿Cómo fue? No es cara de bloc Ya está empañetado Bueno Estos muchachos Nos quieren Lamentablemente Usted no No parió Esa mujer Porque La quiere maltratar Y mucho más Matarla Pues el tribunal Colegiado Dictó Una sentencia De treinta años Ya Él se estará Tranquilo Ya Creo que no Volverá a cometer Otro hecho Similar Porque tiene más de treinta años Él Más treinta años Aunque después de la mitad de la pena Pudiera Suceder que este Busque algún resbaladero Penoso que ahora De los cuartos suyos De los míos Hay que darle desayuno Comida Cena Y alojamiento Y si se enferma Hay que llevarlo al médico ¿Y de qué forma? El pago del personal Y pagarle a un personal Que lo cuide O custodie O lo custodie Qué cosa Hay países Como lo ha hecho Nuestro amigo Bukele Del Salvador Que Tienen que trabajar Los internos Están produciendo Muchos Asuntos del campo Todo lo que tiene que ver Con remolacha Zanahoria Pepino Todo Repollo Lechuga Todo eso Lo están produciendo Los internos Trabaje Va a estar ahí Usted trabaja Un cincuenta por ciento Para el estado Y un cincuenta por ciento Para usted Cuando salga de aquí Sí De hecho Hay casos De la historia De El Salvador Que hay personas Ahorrando Para cuando salgan Poder tener Y lo están haciendo Incluso Escuché testimonios De mujeres Diciendo Que ellas nunca se imaginaron Que se iban a recuperar Donde estaban Entonces Se le hace muchas veces Un daño Como dejarlo ahí En nada Jugar balonceto Levantar pesa Comer y ya Ese es su ambiente Sin sacarle Nenún provecho Vender su droguita Eso es ese Hermano ¿Cómo va a ser? Sí, sí Trafican armas Drogas Sí Señores Qué cosa Pero si ellos no salen ¿Quién la lleva? El seno Ah, yo no sé Oíste No No, no Estaba leyendo Una cosa Porque supuestamente Ellos no salen de ahí Yo no sé ¿Y cómo la llevan, pastor? ¿Eh? Porque alguien Tiene que llevarla ¿Quién? No se sabe Pero alguien Tiene que entrarla ¿Eh? Para que puedan Consumirla Y Escuché de alguien Que dijo Que ahí hay De todos los tipos De las que usted quiera No, yo no quiero ninguna Digo Gracias a Dios Yo no quiero ninguna O sea que Que ahí adentro Hay facilidades Del consumo Sin ningún inconveniente Y alguien la lleva Y tienen que saber Quién está detrás de eso ¿Eh? Así De Feliciano Baez Comparte con nosotros Como siempre Gracias Gracias Betty Gómez Por siempre estar ahí Yocaira Peña Gracias Yocaira Por compartir Y estar ahí con nosotros En la encargada En Bábaro Pro Consumidor Allá está La licenciada Yocaira Peña Señores Una mujer Que Quería tanto Escuche esto Quería tanto A su marido Él murió Ella entró En una pena Y decidió Ir a la tumba De él Y allí Se bebió un veneno Romeo y Julieta Caramba Lo Capuleto ¿Y cómo eran los otros? Y puede llegar un amor A ser tan No sé Es una enfermedad Es una enfermedad Es una enfermedad Es una enfermedad La enfermiza La progresista Como dice mi mamá Tomó la peor decisión Y cómo es posible Que No Que ese hombre Era tan bueno Y que yo lo quería tanto Y lo aconsejaron Y que no Fue frente a la tumba Al cementerio Y cuando fueron allí La encontraron muerta Bueno Con un veneno Que ella lamentablemente Decidió Tomar Pienso que no había necesidad De llegar hasta ahí Porque Las personas Deben Tener stop En la vida Hay cosas Que si no te convienen Tú no puedes seguir Porque te va a matar Si ya se murió Él adelante Pero es que le llegue Su día a usted No Claro No es porque Dice de una vez No Espera que le llegue Su día a usted ¿Y cuál es el afán De llegar? ¿Qué tan trieta? Que vale Y que tiene que irse Bravo No Vaya sola Vaya en paz Vaya en paz Y déjeme a mí Que yo me vaya Cuando me mande A buscar Y si Yo no tengo prisa No Que se fue Y que bravo Ven conmigo No Ay que lo quería tanto Ay que la voz De Villahermosa No 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 Vaya sola Vaya sola Ay cualquiera Señores ¿A dónde llegará Esta Sociedad Que es lo que está pasando Así no De esa forma no Recordarle De La bandería Vista Catalina En la calle Cuarta Casa número 9 El maestro Ricardo Ricardo García Es un profesional También de la costura Y te da la oportunidad Que usted pueda Hacer El traje Que usted quiera Usted visita A Ricardo Y ah yo quiero Hacer una falda Así grandota Vayan de Ricardo No que yo quiero Hacer es un vestido No pero yo quiero Un traje Ricardo García Ahí está En la calle 24 de Abril Esquina calle Primera Adelén Sánchez Laos Recuerde Señores De Rancho Linda Valdez El licenciado Valdez Está listo Para servir Si usted quiere Hacer una actividad Con su iglesia Usted quiere hacer Un retiro Congregacional Para en la mañana Y en la tarde Disfrutar de las piscinas Pero si usted también Quiere hacer un congreso Usted quiere hacer un taller Usted quiere hacer un campamento Lo que usted quiera Ahí está Rancho Linda Valdez Es un lugar seguro Un lugar sumamente tranquilo Llega a un acuerdo Nada más se lo deja Inclusivamente a ustedes Y así pueden disfrutar Con toda la tranquilidad Sin ningún problema Que pueda hacer ¿Eh? Así que haga contacto Con ellos Señores El ayuntamiento Del municipio Cabecera Que dirige Juan Antonio Adames Sigue en un trabajo Operativo de limpieza Pero Hay unas situaciones Porque la gente Tira la basura Ahí mismo en la Camaño de Ñu Hay un lujo Que la gente sale Con una funda Y la tira Al área verde ¿Cómo? Pensé que eso era autóctono ¿Pero pica piedra? Ah Ay sí ¿Cuánto lo hacen? Pero yo creo que era En pica piedra Que había Como un contenedor Un asunto ahí Y lo tiraban afuera Y ahora Oye lo que hacen Ya no lo tiran ahí Porque el Centro Romana Se cerró Cercó Completamente En una pared Ahí en la misma orilla De la avenida Que si hubiese negociado Que sea Amplía Dos metros más Hacia adentro ¿Verdad? Se negociaba A la misma orilla De la avenida Pero la gente A él la tiran Del otro lado Ellos tendrán entonces Una malla Tendrán que tener un servicio Como hacen la gente Que viven ¿Cómo se llama? La calle que bordea La concretera La congotita por el nombre No es el sagrario Sagrario de Siradillas Sí La gente por ahí Tira la basura Para el otro lado Para el lado de la concretera De hecho hay algunos Que no la tiran Con tanta fuerza Que se queda en la funda Pegada de la alambrada Que tiene encima la pared Caramba Pero ahí está la ley La ley 225-20 Ay amigo Pero para nada Es que tiene que haber Un grado de conciencia De nosotros Como Como ciudadanos Ay amigo Es que Es que Es un asunto fuerte Usted sale de la casa Con una fundita Porque no No puede retenerle Un saco Un zafacón Es más Usted compra un zafacón De un tamaño regular Y esas funditas Que usted amarran Le duran varios días No es necesario Usted salir con ella Oiga bien Salir con ella En un motor En la pasola En el vehículo Y donde encuentra Un área verde La suelta Entonces El ayuntamiento Del municipio Cabecera Le hace un llamado A la población Para que O temperen De no lanzar La basura A la calle Porque algún día No sé si Para el 2050 El 2200 Tenemos que cambiar Hay que mejorar Y esa es una queja De los ayuntamientos De esta provincia De la Romana Porque casi En todas las partes Lo hace Sea que vayan O que no vayan Hay gente que tiene Esa costumbre Le digo que En una ocasión Había Uno de los asuntos Esos que colocan Para que la tiren ahí Y la gente La tiraba afuera Afrente al zafacón Al asunto ese La tiraban afuera Entonces Así no puede ser Señores recordarle Como siempre De almacene Cristo viene El que más barato Vende Ustedes lo conocen Ahí en la general Gregorio Luperón Y también el tamarindo Ahí está Almacene Cristo viene ¿Eh? El que más barato Vende De la bolita del mundo Ahí está Para darle a ustedes Lo que se merecen Con el precio Más cómodo Del mercado Gracias A la gente De Joan Desayuno Ahí está Fior Joan Y todo un equipo Ahora uno tiene que estar A casa llena La gente Disfrutando Los famosos Tapados Hay gente que decían Que hay que hacerle Un monumento Al tapado En las romanas Porque eso es nuestro De aquí En ninguna otra parte Del país Si eso es de acá Si un tapado En las romanas Eso es nuestro De aquí Por doquier Usted pasa Yaniqueque Embuchado Salami Que se yo Y la gente Señores Apalea bien La situación El que se Abrocha Dos tapados Y un vaso De jugo Un refresco Un asunto Entona Hasta la una A la do de la tarde Sin problema Eso es nuestro Las romanas Continuamos con más Gracias Abuelo Autimpor Vehículos recién traídos No usados En República Dominicana Vehículos de primera Abuelo Autimpor En la Pela Lluveres 197 Ahí en la curva Ahí estamos Para servirles Continuamos con más Del tito A de la mañana Y su revista Informativa Bueno Aprovechar Y desde esta tribuna Enviar felicitaciones Una vez más Al profesor Abogado Y contador Luis Conrado Castillo Quien hoy Celebra Un año más De existencia En este hermoso planeta Muchas bendiciones Felicidades Para Luis Conrado Castillo Que la gracia El amor Y la misericordia Del altísimo Siga cubriendo Su vida En manera poderosa Y especial Felicidades Luis Pretendemos En este momento Escuchar A quien se hace llamar El hombre Noticias Supuestamente Está paso a paso Minuto a minuto Y metro a metro Con las informaciones Su llamada es A nombre de Súmate Eres tú José Báez Aliento Rodríguez Buenos días Profesor Parolio Mejía Morales La voz Muy hermosa De este lado El hombre Noticias José Báez En este viernes Ya fin de semana Quiero aprovechar Para dedicar Y dedicar Mi segmento De nombre Noticias José Báez A mi profesor Al maestro Luis Castillo Hoy En su cumpleaños Ese gran profesor Catedrático Que le dio Que le dio Clase Al profesor Brolio Mejía Morales En la UFED Y como no Al hombre Noticias José Báez Felicidades Que la siga Pasando bien Y de igual forma Quiero destacar De que se encuentra Satisfactoriamente Bien De su salud Mi tío Juancito Rodríguez Juancito Cariñosamente Ese gran tío Querido Que siempre Escucha La revista Informativa Desde su casa En el sector De Villaverde La Romana Con más informaciones A nombre De su Materiales Eléctricos Y de Promería Mariano Azmín El cacique El líder En Villahermosa Las autoridades De investigación De la policía Agentes policiales Adscrito A la subdirección Rural Este De inteligencia Dintén En compañía De representantes Del ministerio Público Y miembros De la discrín De la policía Preventiva Encontraron En una vivienda En el residencial Romana del Oeste Diversas armas De fuego Y municiones Sin la debida Documentación Las autoridades Indicaron Que ejecutaron El allanamiento Y orden de arresto Número 00093-2022 Resultando De tenido El nombrado Fidel Orlando Espinar Ramírez Donde hallaron Una pistola Marca Glob Calibre 9 milímetro Una escopeta Marca Marvin Camino 12 Cañón Largo Con porte Y tenencia Vigente Un rifle De casa Con mira Telescópica Sin documento De igual manera Sin tanto La cantidad De 187 Papeletas 50 dólares Haciendo Un monto De 1.300 50 pesos Dos Además Cinco cápsulas Calibre 25 Un cinturón Con 12 cartuchos Y una balanza 50 cápsulas De 1 milímetro Y un chaleco Camuflaje En contornos Segundo De sus bolsillos Un cartucho vacío Y varios Varios cartuchos Al detenerse Le retuvo La camioneta Toyota Raylus Con el blanco De la cual No ha presentado Ningún documento Este operativo Fue realizado Fue realizado El llamamiento En el residencial Romano del Oeste En donde las autoridades Apreciaron al nombrado Fidel Orlando Espinar Ramírez A quien será puesto A disposición de justicia En las próximas horas Y con una última información Del ámbito local Y es que en la ciudad De La Romana Los padres Abuelitos Con los gritos Al cielo Debido Al alto Costo De los útiles Escolares Y que ya El inicio Del año escolar Para el sector público Empezará En los próximos días Aunque En algunos centros privados Ya dieron apertura Al inicio Al inicio del año escolar Y que esto obligue Entonces A los padres A tener Que estar con los nervios De punta Al momento de acudir A la tienda A comprar Los útiles Escolares Es un segmento No un programa Ay Dios mío José Báez Que el alcalde De Bellahermosa Fabio Noel Ha iniciado Un operativo De recuperar Los espacios Públicos Ahí podemos Observar Que varias instituciones Incluyendo A DGC Se suman A esos trabajos Que lleva a cabo El alcalde Fabio Noel Junto A sus consejales A nombre de Suba Materiales Y de Provería María Vázmina El que sigue Villegosa Estas han sido Las principales En la voz De los noticias José Báez Gracias José Báez Bueno estamos esperando Confirmación Me dice Luis Miguel Por acá Que hace una hora Más o menos Falleció Quien fuera Representante Del ministerio público Aquí en la Romana Fiscal Señor Matos Estamos esperando Confirmación De eso Para dar La noticia Completa Pica Pollo Comedor El Criollo Donde van a comer Peloteros Ficiculturistas Sofbolistas Empresarios Artistas Motoconchos Choferes Y ahí tiene espacio Todo el pueblo Pica Pollo Comedor El Criollo El mejor sabor Del pollo Abierto de once de la mañana Dos de la madrugada Están ahí en la calle Espallat Subiendo En el mismo sector De la aviación Próximo al Chola Casi teniente Casi esquina Teniente Amado García Guerrero Pica Pollo Comedor El Criollo Ni te quedas flaco Ni te pones gordo Inversiones HIJ Oficina Jurídica Y bienes raíces Préstamos express E hipotecarios Sanes diarios Semanal Quincenal O mensual Ahí están En la calle Teniente Amado García Esquina Doctor Ferri 137 Con teléfono 809-655-4855 Ahí usted se comunica Con el amigo Fuito Fuiste tú O fuiste yo Inversiones HIJ Para que salgas De la malaria Copemero Donde encuentras Soluciones Para préstamos Ahorros Y comprar Las provisiones Y tener surtido Tu negocio Copemero Una cooperativa Que apuesta A tu crecimiento Y desarrollo Acércate a Copemero En el mismo Mercado Municipal Del barrio George Préstamos Ahorros Provisiones Dinero Ya coronaste Llegaste A Copemero Y de Choco Cafetería Donde puedes comer Yaroa Hamburguesa Sandwich Hot dogs Por la compra O más bien Allí Puedes disfrutar En tranquilidad En esa cafetería Que está en la calle Enma Balaguer Número 30 Esquina Benigno Filomero Rojas En el mismo corazón De Piedra Linda De Choco Cafetería Les recuerdo También Que la iglesia Fe y Liberación Pastores Miqueas Y Rosita Marte De Taveras Invitan este Todos los domingos De 9 de la mañana A 11 de la mañana A su glorioso culto La dirección es Calle Manuel El refugio Número 3 Villaverde Próximo Al comedor Económico Ahí está El templo De la iglesia Fe y Liberación Pastores Miqueas Y Rosita Marte De Taveras Pastor Hilario Gracias Gracias a todos Ustedes Por seguir con nosotros Y preferirnos Y hacernos Su programa Informativo Y de comentarios Preferido De cada mañana Reitero Los saludos A los que celebran Cumpleaños Hoy Que Dios Se bendiga Mucho Martírez Castro 61 años Cumplo Hoy mi primo Humberto Álvarez También La pastora Antonia Catedral Víctor Ramírez Herrera Para Lincoln Rivera También para Melisa Peguero Que cumpleaños Hoy Que Dios Te bendiga Muchísimo Y a alguien Que no mencioné Que el domingo Cumpleaños Es un gran oyente Nuestro Sangy Rijo Saludos Para ti Feliz cumpleaños El próximo domingo Que Dios Te bendiga Y te guarde Notablemente Señores Quiero recomendar Los servicios De Julio Domínguez Julio Domínguez Él es un programador De canales Él Programa Aparatos Como el Fire Stick La TV Box Una cajita de televisión Que se programa Y se conecta A su televisor Y también Televisores Sí Televisores De esos Android Julio Domínguez Los programa Pero Julio Domínguez También le da Le ofrece La oportunidad De usted Recargar Y por un mes Tener 1600 canales O más Oiga Y que puede ver Ahí Miles De películas Miles De series 11.000 películas Mil series En esa recarga En esa recarga mensual Usted Quiere recargar Por un mes Lo hace Con Julio Domínguez Llámelo ahora Llame a Julio Domínguez Comuníquese con él Al 809-405-4739 809-405-4739 Julio Domínguez Programador Con experiencia De Fire Stick TV Box Televisores Android Señores Hay un hecho Muy importante Y que conmociona A la comunidad Política Internacional Fue El intento De asesinato Intento De magnicidio Un hombre Brasileño Se le acercó A la vicepresidenta De Argentina Cristina Fernández A la que Le quiso disparar Con una pistola Una pistola Que tenía Cinco balas Pero no pudo Disparar Hasta ahora Se ha dicho Que se trancó La pistola Hay otras versiones Pero en fin Fue detenido La seguridad Logró Detener al hombre Cristina Evadió Aunque no hubo Disparo Pero si Se defendió Hizo una evasión Y pudo defenderse Este hombre De nacionalidad Brasileña Que quiso matar A doña Cristina Fernández La vicepresidenta De Argentina Cristina Viuda Kirchner Que fue también Fue también Presidenta De Argentina Y fue la primera Mujer En alcanzar La primera Magistratura Del Estado Recuerden Que Alrededor De ella Ha habido Escenarios De protestas Sus seguidores Han tenido Que salir A la calle Porque Cristina Ha sido objeto De una persecución Puede ser política Aunque es una persecución Judicial Porque El fiscal Pidió El ministerio Público Que es independiente Pidió 12 años De cárcel Para doña Cristina Por presuntos Actos De corrupción Desde hace Varios años No un tema Actual Sino Desde En gestiones Anteriores Del año 2003 Al 2015 Con Un cargo De asociación Ilícita Junto A su Difunto Marido El expresidente Néstor Kirchner Y que Había una asociación Ilícita Redirección O direccionaban Obras públicas Para beneficiarse Eso es lo que Ha aducido La fiscalía Y lo que Lo que Incendió La mecha De las protestas Fue La acción Del gobernador De Buenos Aires Axel Kicillof Que él Mandó A custodiar Con policía Y guardias La casa De doña Cristina De Cristina Fernández Y te diría Bueno Pero el gobernador No Lo que pasa Que es un sistema Diferente Al nuestro Los gobernadores Pueden ser De partidos Diferentes Y Axel Kicillof Es del partido Justicialista Aunque él Era peronista Al igual Que Cristina Cristina Ya no es Tal Peronista Pero bueno Eran peronistas Los dos Y De inclinación Ideológica Socialista Pero Luego Hubo Cambios Y él Pertenece ahora Al partido Justicialista Partido De oposición Y por eso Cerca a su casa Lo que Provocó Inmediatamente Que los Seguidores Del kirchneristo Del kirchnerismo Y de cristina Se lanzaron A protestar Y hubo protestas En Buenos Aires Por esta acción En contra de la Vicepresidenta De argentina Varios Mandatarios Del mundo Han hablado En contra De esto El mismo Macri Aunque Expositor Es del lado Contrario Pero Macri Condenó La acción En contra De cristina Obviamente Evo Morales Ex presidente De bolivia Compañeros Ideológicos Condenó La acción Lo condenó El presidente De venezuela Lo condenó Petro También El de Colombia Lo condenó El de Cuba Fueron Los que Más Expresaron Los que Se expresaron Con más Veemencia En contra De este Intento De magnicidio Contra Cristina Fernández Quiero Recomendarles También Señores Los servicios De Delayla Boutique En Delayla Boutique Tienen Todo tipo De accesorios Para todas Ocasiones Aretes Cadenas Brazaletes Gafas Para sol Maquillaje Lazos Para cabellos Ropa interior Cremas Perfumes Jabones Y muchos productos Originales De la marca Victoria Secret Además tienen Corona Para 15 años Bodas Vestidos Faldas Y como si fuera Poco Delayla Boutique Tienen zapatos Tenis Ropas deportivas Blazer Para mujeres de oficina Ropas para niños Y mucho más Delayla Boutique Está en la calle Enriquillo Número 72 Ahí próximo A la Torpequezada En la aviación Abierto De lunes a sábado De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Y los domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Delayla Boutique Y repuestos Y repuestos usados De pasolas Sin motores Sin motores Edward Rápidamente Rápida Dona Dona Helados Que Dios A los 14 añitos, este jovencito, su madre y amigos le desean lo mejor para Edwin Yadiel Vergés Carela, quien hoy está de cumpleaños, joven, adolescente de el 10 de Cumayaza. Salón de Actos Mariana, calle Juan Pablo Duarte, número 1 en Villahermosa, sí, porque ya Villahermosa tiene donde realizar sus actividades, todo tipo de actividad, bodas, 15 años, reuniones familiares, reuniones políticas, el tipo de evento que usted quiera celebrar no importa. Salón de Actos Mariana, con teléfono 809813-5398, Salón de Actos Mariana tiene para ti las puertas abiertas, también las ventanas. Vamos al momento de la interacción telefónica, estoy regalando, vámonos con un pote de colágenova, voy a hacer pregunta, un pote de colágenova, colágeno, también tengo un pote de creatina y un lavado completito para algún conductor, chofer del municipio de Villahermosa, 809-550-8266, y recuerde, de Rafa Cocido, a las 7.30 de la mañana está lista la sopa de carne de res, en de Rafa Cocido, al mediodía Sancocho de carne de gallina, un rico mondongo, de 2 de la tarde a 10 de la noche, cocido de pata de vaca. Gregorio Luperón, en la gallera, teléfono 829-975-4475, para los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras como yo, y para ese muchacho, mira cómo va, con lo bembe cenizo, porque todavía no ha comido. Buenos días. Buenas. Sí, a su orden. Sí, estoy llamando para la, para el concurso. Y de las cosas que yo dije, ¿qué le interesa a usted? El colágeno. El colágeno. ¿Qué es lo que tiene? ¿Usted no sabe lo que es colágeno? No, 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 los productos que usted está ofertando en esta mañana. Colágeno, un colágeno y una creatina. ¿Para qué sirve la creatina? Un creatina es para las personas que hacen ejercicios, ¿verdad? Que van al gimnasio, ese tipo de cosas. Bueno, pues el colágeno. El colágeno. Sí, eso. ¿Y usted es de dónde? Yo estoy de aquí, de La Romana. ¿Desde qué? O sea, ¿nació aquí en La Romana? Ajá. Bien. En la avenida Santa Rosa, hace muchos años, había una agencia que tenía el nombre de un indígena. ¿Cuál era? Ajá, sí. Había un negocio. Una agencia. Sí. Con el nombre de un indígena. Pásela bien, mi corazón. Pásela bien. Mi madrecita. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y cuántos años tiene usted? 45. ¿Dónde vive? En la general, en la, en la, en la, está la general Miche 52. ¿En la? General Miche 52, prolongación Santa Rosa. ¿Es romanense neta? Sí. ¿Nació en La Romana? Sí. Ok, ok. Eh, le voy a hacer una preguntita sencilla. Una pregunta sencilla, eh, y yo espero que usted me la pueda responder. En la Santa Rosa, casi esquina Gregorio Luperón, hace unos años, había un centro de estudios, un colegio. ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, el día de linda, ¿se hija? No. No, no. Cuídese mucho, mi amor. Cuídese mucho. Ocho, cero, nueve, cinco, cincuenta, ocho, dos, seis, seis. La última que recibo para el colágeno, porque quiero que la gente de Villahermosa se active, que voy a regalar un lavado completo en The Peter Car Wash, The Peter Car Wash. Un lavado completo a nombre de la voz de Villahermosa y a nombre de Peter Car Wash, para que usted tenga su vehículo limpio, limpio, limpio. Pero esta última es para el colágeno todavía o la creatina. Buenos días. Buenos días, mi futuro presidente. Hola, ¿cómo está usted? ¿Así se habla? Bien, gracias, Fabio. Y usted sí es de La Romana. Nací aquí en La Romana, sí. Naciste en La Romana. Ajá. ¿Tú sabes cuál es la calle Espaillat? Sí, señor. La calle Espaillat, entre la Gregorio Luperón y la Fray Juan de Utrera. Ahí frente a lo que hoy es la Policlínica Duarte, hace muchos años había una agencia de electrodomésticos. ¿Cómo se llamaba? No era una agencia de mi mamá. No, ni mi mamá, ni mi papá. Me voy con la gente de Villahermosa, Dios mío. Si no conocemos nuestra historia, condenados estamos a repetirla. Uepa, yo sé que hay cosas que uno siempre no va a recordar, pero caramba, hay otras que... ¡Buenos días, Braulio! Se solicitan operarias de Mero y Band, interesado en comunicarse al 829-217-3998, 829-217-3998, 829-217-3998, 829-217-3998. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Necesito el lavado. ¿Eh? Necesito el lavado. ¿A su vehículo no? ¿A usted sí? Sí, a su vehículo. ¿Dónde vive usted? En Brisa del Mar. Brisa del Mar. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Brisa del Mar pertenece al 10 de Cumayas. Pero todo es un salto. Óigame, espérese, porque vamos a educar. Brisa del Mar pertenece al distrito del 10 de Cumayas. Claro está, el distrito pertenece al municipio de Villahermosa. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Dígame su nombre. Juan Gervasio Mercedes. Juan Gervasio Mercedes. ¿Y qué tiempo tiene usted? Ah, pero tú eres de Falco Ventana. Invergüenza. ¿Eh? Juan Gervasio Mercedes. Señores, este muchacho... Ahí va. Este muchacho... Doctrinó a Félix Polanco, a Junior Laureano, y no me acuerdo a cuánto, cuando en la Asamblea de Iglesia de Iglesia Cristiana en Villa España tenía 75 evangelistas y un pastor. Pero mi mamá, pero de ayer. Pero vea, que tú no me conoces, claro que no soy de ayer. Pues nos conocimos ahí, pero vea acá, claro. Yo tengo mis perifones. Juan Gervasio, envíame la foto de tu vehículo, nada más, y para yo remitirla allá a la gente de Peter Car Wash, y tienes tu lavado completo de tu vehículo. Ok, eso está en la misma ruta, ¿verdad? Sí, sí, antes de llegar a la ferretería, Fabio, ahí está de Peter Car Wash. ¿De acuerdo? Ok, señor, envío ahora mí. Ok, príncipe. No, Neemías, no, Neemías, estoy hablando de los ochenta. Miren, para que tengan pendiente, la primera pregunta que yo hice era la agencia Enriquillo, del profesor Ramón Altagracia Cordones. Les dije, claro, tenía el nombre de un indígena, ¿y qué era un indígena? Lo que le llamaban indio, agencia Enriquillo. ¿Qué troncoso comercial? La otra, la que no contestó mi amiga, era Agencia La Montaña Azul, frente a donde hoy está la Policlínica Duarte. Ahí estaba Agencia La Montaña Azul, que el propietario tenía una camioneta Daxun, color amarillo, ¿eh? Y el centro educativo era el Instituto Cervantes. ¿Qué pasa? Eh, bueno, ingeniero, tiene que llamar, ganártelo, llama, ya, 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 ya no hay más lavado de vehículos, no, ya, ya, termine ahí. Bueno, fea. Yo estoy llamando por la creatina, yo soy de por ti. ¿Cuál es su nombre? Ismael. ¿Ismael qué? Ismael Ruiz Calder. ¿Ismael? ¿Usted no se ganó una creatina hace un tiempito? No, 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 porque era yo, pero se podía llamar. Ok, ¿y a qué gimnasio tú vas? Sí. ¿Ah? Al fitness. ¿Al? Al fitness. ¿Dónde queda eso? ¿Fitness no es nombre de gimnasio? Al fitness, entrando en la escalera. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llaman los músculos que nosotros comúnmente le decimos los hombros? Repíteme la pregunta. Los músculos que nosotros comúnmente le llamamos hombros, tienen un nombre. ¿Cuáles? Cuídate, mi hijo, cuídate. Ay, Dios mío. Y si yo hiciera preguntas difíciles. Si yo hiciera preguntas difíciles. Buenos días. Buenos días. ¿Dígame? Dígame, dígame, Gabriel. Dígame. ¿Dónde está bien, Steve? ¿Starlene? Steve, llamo por la creatina. ¿Tú te ganaste una el otro día, no? No, la inscripción, porque me gané el de la creatina. ¿Y no fuiste nunca? Sí, yo fui la semana. ¿Una semana nada más? No, no, a la semana fui, pero completé todo. Pues yo no te he visto allá, ¿eh? Eh, yo fui en la noche, tú voy en la mañana. Ok. Mira, mi hijo, entonces, déjame, espérate. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano? Ahí, ¿cuántos? ¿Eh? Yo lo dije, pero yo he dicho eso aquí, mi hijo. ¿Está duro ahí? No, no es ningún duro, tiene que conocer tu cuerpo, hijo mío. Si no, Bartolito. Je, 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 je. Unidad de Salud Preventiva a primer nivel, doctor Miguel Jiménez en Villahermosa, ahí en el área del Tamarindo, llame al 8099-511-1086. Recuerde que se prepara todo para que muy pronto también haya aquí en Villahermosa un centro de educación integral para niños con autismo, con la condición de autismo. El doctor Miguel Jiménez trabajando en favor de Villahermosa. Y también allá, si usted necesita algún medicamento, puede ir con la receta, aunque no sea del mismo laboratorio. Si hay un medicamento afín a lo que usted está buscando, se lo entregan a nombre de la Fundación Doctor Miguel Jiménez y la voz de Villahermosa. Rafael, eso está grabado. Cuando tú lo escuches, tiene que pasarlo nada más. El Colegio Mi Hogar Cristiano está informando que ya están abiertas las inscripciones para el nuevo año escolar 2022-2023. Tanda matutina, vespertina y nocturna, desde inicial hasta secundaria. Profesores capacitados, aulas amplias y acogedoras, centro de cómputos y enseñanza de idiomas. Colegio Mi Hogar Cristiano, María Trinidad Sánchez Esquina Hermanas Mirabal, bajo la dirección de la licenciada Oralis Valdés, con teléfono 809-556-8065, Colegio Mi Hogar Cristiano, Estudio, Trabajo y Honradez. Mire ya, esta empresa, allá en Villahermosa, los muchachos de Soluciones Eléctricas, aquí en Osach, están instalando paneles solares. Sí, señor, 809-726-6981 y 829-558-6869. A ver, señor director, si tiene usted las imágenes, lo que quieran estos paneles solares, para que usted pueda entonces instalar, ahí está, mírenlo ahí, instalaciones de paneles solares, la gente de Soluciones Eléctricas, aquí en Osach, en Villahermosa, un trabajo bien hecho y unos paneles que dan muy buen resultado. A su orden, buen día. Bendición, Braulio, ¿cómo estás? Bien. Te llamo porque quiero una seratina. Ah, ok, ok. Soy deportista, sí. ¿Tú eres deportista? Sí. ¿Qué tipo de deportista eres? Y eso es levantamiento de pesas, también trabajo la pelota. El levantamiento de pesas tiene un nombre técnico, ¿cuál es? El levantamiento de pesas. Sí. Que tiene un nombre técnico. Ajá. ¿Cuál es el nombre correcto? El, el, dame un segundito, dame un segundito, no me acuerdo. No, pues si tú vas a buscar en Google. No, papá, ¿qué pasa? Vas a amarrar en lo pelado a mí. A mí. ¿Qué pasa? Ya tú me dijiste el levantamiento de pesas. Tú tienes que saber. Tú tienes que saber. ¿Eh? ¿Qué pasa? Oh, oh. Amarrame en lo pelado. No, manito, no. Así no, Bartolito. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío, pero. Eh, lloren la gente, no se puede creer. Ja, 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 ja. Si llegó a la revista informativa, tiene garantía. Esther Pacas, ropa extranjera para toda ocasión, calzado de calidad para hombres y mujeres. Esther Pacas, para esta hora, ha llegado a la romana. En la Héctor, Renegil, número 14, ahí está la hermana Marilín. Llámela al 829-637-3020. Esther Pacas. Buenos días, Braulio. ¿Cuántos recuerdos? En el Cervante me hice bachiller y secretaria en 1983. Claro, claro. Centro de Estudios Cervantes. Buenos días. Sí, buen día. Dios bendiga. Amén. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Yo quiero el número del plomero, por favor. ¿Y quién es yo? Eh, el Mar Rosario. Eh, ok. Esté pendiente que yo le digo ahorita. Ah, está bien, gracias. Sí, bien. Sí, Centro de Estudios Cervantes, la camisera blanca y la falda azul marino, el pantalón azul marino. Sí, hasta el color le digo yo. Buen día. Buen día. Yo soy pelotero y quiero conseguir la creatina. Ah, tú eres pelotero. Y a los peloteros se les permite consumir creatina. Si te hacen la prueba del dopaje, ¿no tienes problema? No, porque eso es para darme energía. ¿Cuántos años tú tienes? Diecisiete. Diecisiete. ¿En cuál liga tú practicas? En la liga de Poloi. En la liga de Poloi. Bien, bien. Bien, entonces, con relación a las bases en un terreno de juego, el campo corto, ¿qué número es? El cuatro. No, mi hijo, no. Ah, mi hijo. Eso es elemental. Con diecisiete años. El campo corto, el cierre stop. Posición número seis. Bueno, lo dejo hasta aquí. Hasta aquí lo dejo. Y leo el resumen del chico. Cabezas, no había más años. Aquí tengo el resumen de noticias y servicios ofrecido por el Chico Ángel a la revista informativa. A nombre de Electro Capellán, Santa Rosa, Esquina, Gregorio Luperón, ventas de baterías, inversores, aires acondicionados, cámaras de seguridad, la Policía Nacional y el Ministerio Público hallaron armas de distintos calibres, dólares y vestimenta militar durante un allanamiento en vivienda en el Residencial Romana del Oeste. Moradores del sector Villa San Carlos se quejan por la ola delictiva que, según ellos, les afecta a toda hora del día. Eddie Eligio Piller Leonardo, le dicen el flaco, de veintiocho años, se encuentra bajo custodia policial en el Hospital Público Aristides Fialo Cabral, tras resultar herido de bala cuando intentó despojar a un alistado de su arma de reglamento. El hecho ocurrió en el municipio de Villahermosa. Flaco, flaco, engorda ahora en la justicia. Este fue el resumen de noticias y servicios ofrecido por el Chico Ángel a la revista informativa a nombre de Electro Capellán y en la voz de Braulio Mejía. En breve ya regresamos con el Titúa de la Mañana, la revista informativa. Esta es tu emisora, bendición Noventa y cinco FM Esta es tu emisora, bendición La ilusión, el sonido y el movimiento Aquí se siente el avivamiento Dale volumen, sube la radio Y que la música llegue hasta el cielo Este es tu emisora, bendición Cinco de septiembre Cierre maratónico Cinco de septiembre Sí Cinco de septiembre Cierre maratónico Ay mi madre Venga gente y venga pueblo Venga gente y venga pueblo Nueve cinco de septiembre Cierre maratónico apoteósico En la parte frontal Con techo, tarima, luces y sonido potente Para cerrar por todo lo alto En la música, Johnny James Desde Boston, Ariris Martínez Y nos gozaremos con su orquesta en vivo Los Gedeones Y eso no se detiene ahí Porque hay agua El pastor Santiago Ramón Y su orquesta Y para darte la capita Desde Higüey Julio Bartolado Hijo del Dios Hijo del Dios Nueve cinco de septiembre En la parte frontal Del Ministerio Benición Incorporado Desde las siete de la noche Tendremos al equipo de administradores Orando por la gente Y quemando las peticiones Cierre maratónico apoteósico La fuente de Dios Sigue fluyendo Ya el Este Tiene un nuevo lugar donde vivir En Caleta Romana Llega el proyecto residencial Más seguro De bienestar y tranquilidad Y con las facilidades económicas Que solo nosotros podemos brindar Coral Star Village Solares, apartamentos y villas Haz tu separación hoy Con tan solo Diez mil pesos Y comienza a ser Tu sueño realidad En Coral Star Village Más información Ocho veintinueve Tres cuarenta y cuatro Quince noventa y ocho Muy pronto Presenta de apartamentos y villas A precios de introducción Para que seas de los primeros Coral Star Village En Caleta Romana Imagínate ir a una clínica Y sentirte como parte de una familia Así es en la clínica de familia La Romana Ven a conocer nuestros servicios De alta calidad Y aprovecha nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar parte de nuestra familia Ofrecemos servicios de pediatría Ginecología obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario corrido al mediodía Y estamos abiertos los martes Hasta las siete de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Bastón Fernando de Ligne Número ciento sesenta y ocho En el centro de La Romana Teléfono y WhatsApp Ocho cero nueve Ocho trece veintinueve treinta y cuatro Síguenos en las redes sociales Como clínica de familia Estamos dedicados A tu salud Autotalleres Centro de Gomas Nuevas y Usadas Sandy También son radiadores Venta reparación Y baqueteo No hay que salir de Villahermosa ¿Para qué? Si lo tenemos todo Autotalleres Centro de Gomas Nuevas y Usadas Sandy Calle Duarte En el Jogo Con teléfono Ocho cero nueve Nueve setenta y tres Treinta y seis quince Y ocho cero nueve Nueve dieciséis Quince veinte También Abrió sus puertas ya Car Wash El garaje En la ruta de Villa Progreso Ferretería Abreu Valdez En la Rafael Fernández Domínguez Número cien Todo lo que buscas en un solo lugar Materiales de construcción Madera Pintura Artículos ferreteros Y mucho más Jesús Valdés Sigue haciendo de Villahermosa Un mejor municipio Ocho cero nueve Ocho trece Cuarenta y dos Ochenta y uno Ocho veintinueve Siete sesenta y siete Setenta y siete Setenta y seis Autoservicios Sánchez En la Gregorio Luperón Frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar Abierto de siete treinta De la mañana A seis treinta De la tarde Todo tipo de lubricantes Seguros Cambio de aceite Gratis También tienen servicio De mecánica Y muy pronto Chequeo y reparación Del aire acondicionado De su vehículo Domingo Sánchez Su propietario Y las atenciones De Enrique Reyes El Gordo Ese sí sabe De aceite Más de treinta y ocho Años de experiencia Ocho cero nueve Cinco cinco seis Cuarenta y cuatro Cuarenta y siete Ocho veintinueve Ocho cuarenta y tres Veintinueve Cincuenta y tres Autoservicios Sánchez Cafetería Belquis Café Té Leche De desayuno Almuerzo listo Desde las once De la mañana Sándwich Jugos naturales Y batidos Bandejas personalizadas Para todo tipo De eventos Si quieres un plato especial Lo solicitas Con anticipación Cafetería Belquis En el mismo local De Asomiro Sumate Materiales eléctricos Y de plomería Todo lo que necesites En artículos eléctricos Y materiales De plomería Con un diez por ciento De descuento En artículos eléctricos En la misma parada De habichuelas Los mejores precios Transporte gratis Y de forma inmediata Comunícate con el pequeñito Andri Cedeño Al ocho veintinueve Cuatro cuarenta y uno Noventa y tres Noventa y nueve O al ocho cero nueve Siete treinta y uno Noventa y dos ochenta El tituá De la mañana La mejor Alternativa Repito que Edwin Yadiel Vergez Carela Está de cumpleaños Hoy Catorce añitos Cumple este adolescente Su madre Yesenia Y todos sus amigos Le felicitan A Edwin Yadiel Vergez Carela Ni enciende su vehículo Ni usted tampoco Ah Pero la cosa está mala Batery Centro Romana Baterías para todo tipo De vehículos Carros Yipetas Camiones Botes Paneles solares Autobuses Precios especiales Precisamente para las empresas De autobuses Baterías para inversores Con instalación También Servicios Calidad Mejores precios Y garantía También compran Baterías usadas Batery Centro Romana De nuestro amigo Alcántara En la avenida Breu 38 Con teléfono 809-349-0543 Whatsapp 849-754-4857 Batery Centro Romana Para que encienda usted Y su vehículo También De los productos Atomy Esta semana Les hablo Sobre La vitamina C Con sabor a mango Mandarina Calabaza Cúrcuma Para reducir el colesterol En la sangre Ayudar a la salud Visual Prevenir cáncer Nutrir el cabello Propiedades antioxidantes Y también El atomy Omega 3 Llame a Dalila Dalila la buena Ni es amiga De filisteos Ni le va a cortar El cabello Llámela Al 829-359-3100 O En horario de oficina Al 809-550-5317 Puede ir personalmente A inversiones Yostar En el populoso sector De Villa Verde Aquí tengo Déjame ver Espérate 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 Aquí 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 ¿Qué es esto aquí Por favor? La señora que solicitó El número de teléfono De Francisco Javier El Plomero Anótelo Doñita Anótelo 829-983 4368 829-983 4368 Mi Duño Pica Pollo Comedor El Criollo Donde comen Peloteros Fisiculturistas Softbolistas Empresarios Artistas Motoconchas Choferes Y tiene espacio Todo el pueblo El mejor sabor del pollo Ahí está abierto De 11 de la mañana A 2 de la madrugada Calle Espallat En el mismo Mismo sector De la aviación Cerca del Chola Así es Quino Teniente Amado García Pica Pollo Comedor El Criollo Ni te quedas flaco Ni te pones gordo Punto Digital Deni Soluciones informáticas A tu alcance Más de 20 años De experiencia Desarrollo de software Mantenimiento Y reparación De computadoras Laptop y tablet Creación de programas Para su empresa O negocio Venta de routers Cables Arbitidores Mouse Todo en accesorios Periférico Calle Espallat Número 21 Casi esquina 30 de marzo Con teléfono 809-787-1620 Levantamiento de pesas Alterofilia Ese es el nombre De esa disciplina Alterofilia Si Y que otra Ah bueno El jovencito Ya te dije El campo corto Es la posición 6 Número 6 Lanzador 1 Receptor 2 Primera 3 Segunda base 4 Tercera base 5 Campo corto Señores top 6 Entonces Left field 7 Center field 8 Right field 9 Nueve posiciones En un terreno O un play De béisbol O softball No es así Nelson Well Adames Aplaca tu vira Que repita el número De los productos Señores graben Graben mis hijos Que es que el tiempo En radio No es así Como piensa la gente Ya los celulares Tienen Una Como se llama esto Una grabadora Graben Graben Si Si La tercera Es la 5 Tercera base La número 5 Hijo mio Graben Graben Voy a repetirlo Pero El tiempo Es radio y televisión Eso cuesta dinero Si Tienen que ser Vivos 829 359 3100 829 359 3100 Pero ya no hay llamada Perdón Y 809 550 53 17 809 550 53 17 Vamos a hablar Entonces De deportes Aquí está JL Marte Creo que el saquito De Piogán Medias rotas De Boston Ganó De Chireno Tenis El Palacio Del Tenis En la Romana Y en todo el este Del país Con un local Que vale por 3 Ahí en la Gregorio Luperón Próximo al sector Del Cajuil Tiene ventas Al por mayor Y detalles Lo que tiene que ver Con el béisbol Lo presenta Arturo Valerio Quien es Trabajador Incansable Siempre con la gente Elvis Chireno El menor Quiere enfriarse Con Mariano Jasmine Y Jasmine Pegado De Chelele Tu si sabes De tenis Papá Y ahora Presenta Las informaciones Del maravilloso mundo De los deportes Béisbol De las grandes ligas A lo profundo El presente segmento Es auspiciado Por El regidor Arturo Valerio Trabajador Incansable Siempre con la gente JL Marta En deportes Buen día Para todos Y para todas Que a esta hora Están en sintonía Con nosotros Con este Toque de queda De cada día Tu revista Informativa Y un fin de semana Donde habrá Muchos Pero que muchos Muchos Deportes Muchas actividades Deportivas Durante este fin De semana Todas las disciplinas De deportes Importantes Y más seguidas Tendrán actividad Este fin De semana Comenzamos Con informaciones Relacionadas A nuestra Provincia De la Romana Y es que Para este domingo Se estará Celebrando El octavo Ceremonial Del pabellón De la fama Del deporte Romanense Que será Dedicado A los atletas Olímpicos Y paralímpicos Que estuvieron Participando En Tokio 2020 A ellos Será dedicado Este octavo Ceremonial Del pabellón De la fama Del deporte Romanense Que se estará Celebrando Este domingo A partir De las 10 De la mañana En el auditorio De la alianza Juvenil Quienes Serán exaltados En esta edición Número 8 Los 12 Que formarán Parte De la inmortalidad Toromanense Son Juanita King En atletismo Pedro Mateo En karate Ramón Isidro Del Rosario Juan Báez Y Juan Ramón Rivera Propulsores Pero espérate Juan Isidro Del Rosario Es Sibaito El gente sepa El profesor Juan Báez Locutor Narrador Tanto de boxeo Como de béisbol Una gloria Una eminencia Y quien más Y Juan Ramón Rivera Ellos van como propulsores Propulsores Héctor Julio Ávila Sí Melvin Estrella de León Que hablabas ayer Que decíamos Gambao cuando era pobre En boxeo Ellos dos Sí José Antonio Mejía Va en softball Moisés Michel En baloncesto Arsenio Michel En lucha olímpica Alexis Pepén Tenis de campo Y Mario Rosario En béisbol Muy bien Así que este domingo A partir de las 10 de la mañana Auditorio de la Alianza Juvenil Se estará llevando El octavo ceremonial Del pabellón de la fama Del deporte romanense Dedicado A los atletas romanenses Que estuvieron en Tokio 2020 Muy bien En béisbol Recuerde que el equipo de béisbol Obtuvo medalla de bronce Y en ese equipo estuvo El Jumbo Díaz Estuvo Christopher Sánchez Y el dirigente fue Héctor Boll Ambos de acá de la romana Ana José Timá En atletismo También estuvo Fiordaliza Cofil Que también estuvo participando En estos Juegos Olímpicos Y hay otro Que se me escapa ahora el nombre Que estuvo participando En los Juegos Paralímpicos El profesor Alberto Almanzar Participó en los Juegos Paralímpicos Como entrenador En la disciplina de badminton El presidente De Esta De este pabellón de la fama Que lo es el doctor Que fue síndico Bueno y tú no te acuerdas Está peor que Ahora vimos José Reyes Un abuso tuyo No recordar el nombre de José José Reyes El presidente del comité Permanente El doctor José Reyes Ha manifestado La asistencia De cada uno De estos atletas Quienes serán reconocidos Ante las autoridades Invitados especiales Y todo el público Asistente Así que el doctor José Reyes Quien es el presidente Del comité permanente Del pabellón de la fama Él ha garantizado Que estos atletas Romanenses Que estuvieron En los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Ellos estarán Presentes En este octavo ceremonial Del pabellón de la fama Siguiendo con más En el ámbito De los deportes Hay que hablar De baseball Y que mejor Que el baseball Otoño invernal Y el equipo De los toros Ellos anuncian El regreso De Paolo Espino Como refuerzo Y esta será La sexta temporada De Paolo Espino Reforzando El equipo De los toros Durante Cinco temporadas Tiene récord De nueve victorias Diez derrotas Dos puntos Dos puntos Cincuenta y tres De efectividad Ciento treinta y dos Ponches En ciento cuarenta y seis Entradas Y un whip De cero punto Noventa y nueve Paolo Espino Se une a Addison Russell Como los refuerzos Que hasta el momento Ha anunciado La tropa Taurina Así que Addison Russell Infielder Que está dando Muchísimos palos En la Liga de México Con experiencia De grandes ligas Y Paolo Espino Que se ha pasado Toda la temporada Con el equipo Grande De los nacionales De Washington Más informaciones Con relación Al baseball Y es que La Major League Suspende Por ochenta y cinco Partidos A el tsunami Carlos Martínez Por caso De violencia Doméstica El tsunami Que después De su junte En un teteo Con la perversa Las cosas Se le han venido Abajo al tsunami Chismoteo Y chismoteo Después de ese teteo ¿Y por qué Honguito Sigue por rollo? Ustedes no No Pero yo no he dicho Nada Pero yo no he dicho Nada El pelotero Porque tuvo Esa fiesta Se ha venido Abajo Yo no he dicho Eso Yo he dicho Que después De su junte Con la perversa En ese teteo Las cosas Se le han venido Abajo Al tsunami Carlos Martínez ¿Por qué no es Un guito Gua que sigue De loco Sigue arriba? Puede ser Coincidencia Que después De su teteo Con la perversa Las cosas No le hayan salido Bien Al tsunami Martínez Muy chismos Grandes ligas Suspendió 85 juegos Al lanzador estelar Agente libre Dominicano Carlos Martínez Por violar Su política conjunta De violencia doméstica Agresión sexual Y abuso de menores Martínez de 30 años Abuso de menores Martínez de 30 años También fue suspendido Por 80 juegos En mayo En el mes de mayo Bajo el programa Antidrogas De ligas menores Tras dar positivo A Ibutamorén Una sustancia Que mejora El rendimiento Y aumenta La hormona De crecimiento Humano Martínez lanzó Para los cardinales De San Luis Entre 2013 Y 2021 Con marca De 62 victorias 52 derrotas Y efectividad De 3.74 En 139 aperturas Y 135 apariciones Como relevista Fue al juego De estrella En el 2015 Y 2017 Y Martínez Tuvo 5 actuaciones Como relevista En la derrota De la serie mundial De 2013 Ante Los plumuses Media roja De vuestra Diría el profesor Juan Baez Son brutos Y lo practican Por suerte Dentro de tantas Desgracias Para El Tsunami Martínez Es que va a poder jugar Béisbol invernal Y lo veremos Uniformarse Con las águilas Y baile Entonces tu oyes A la perversa Tu oyes a música No Yo no digo nada A eso No 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 porque eso fue viral Eso fue viral Eso salió por todos los lados En todas las noticias Salió Salió esa información Perdón Perdón Mira siguiendo con más En el En el Baseball Y los resultados De la jornada De ayer Y actividad Actuación de los dominicanos En la victoria De Seattle 7 por 0 Ante Detroit Ahí la sacó Julio Rodríguez Que embatió De 3-1 Fletó su cuadrangular Número 22 En la victoria De los Medias Blancas De Chicago 7 por 1 Ante Kansas City Ese partido Lo ganó Johnny Johnny Cueto ¿Cómo? Johnny Cueto Ganó ese partido 5 entradas Y un tercio Permitió una carrera Y ponchó A 5 bateadores 7 victorias 6 derrotas Y 2.93 De efectividad En la victoria De los Plumuses Media Rojas De Boston ¿Cómo menciona eso? 9 por 8 Ante Texas Rafael Devers De 5-2 Con 3 carreras Remorcadas En la victoria De los metros 5 por 3 Ante los Doyers Stanley Marte De 3-2 Con una carrera Remorcada Los demás Resultados Baltimore 3 a 0 A Cleveland Atlanta 3 a 0 A Colorado Arizona 5 por 0 A Milwaukee Y el equipo De Washington 7 por 5 Al combinado De Oakland Ahí están Todos los resultados De ayer En las grandes Ligas Vámonos Con la NBA Y hay que hablar De ese Cambio Que se produjo En el día De ayer Donde Donovan Mitchell Pasa Al equipo De Cleveland A cambio De Colin Sexton Lowry Markkanen Oshai Obagi Y 3 Peek De primera Ronda El equipo De Cleveland Y Utah Realizaron Ese cambio En el día De ayer El equipo De Cleveland Que está bien Bonito Ese equipo Se ve Bastante bien Para esta Temporada Jugadores Como Darius Garland Ricky Rubio Raúl Neto Donovan Mitchell Karis Lebert Isaac Okoro Cedios Mari Iva Mobley Kevin Love Jared Allen Y Robin Lope Ese es el equipo De Cleveland Para esta Temporada Una pregunta Para ti Aquí Me dice Si puede hacer Dale para allá Déjame ver Novena entrada Bases llenas Se necesita Un hit Ganador A quien eliges Manny Ramírez Alex Rodríguez Vladimir Guerrero Padre O al Big Papi Manny Ramírez No lo pienso dos veces Definitivamente Tu cerebro Está lúcido Lúcido Está tu cerebro Muy bien Siguiendo con más En el baloncesto Señores Se estará Celebrando En el baloncesto Se estará Celebrando Este sábado Este sábado Comienza el Fibamericop 2022 Se jugará En Brasil Transmisión Por CDN Es por Mad Ahí estará Participando Nuestra Selección Nacional De baloncesto De mayores Estaremos En el grupo C En el grupo B Dominicana Estará En el grupo B En ese grupo Está Islas Vírgenes Argentina Y Puerto Rico Y en ese grupo Estará República Dominicana Este torneo Fibamericop 2022 Estará Estará dando inicio Este sábado 3 de septiembre Y estará Estará finalizando El día 11 De este mismo mes Ahí vamos a estar atentos A cada uno de esos partidos Que habrá transmisión Repito A través de CDN Es por Mads Y vamos a ver Baloncesto Del bueno Del bueno Con nuestra selección En nacional No hay maratón Eso es Con relación Al baloncesto La revista Está a las 10 También Mira Con relación A otras Informaciones A nivel Local A nivel Nacional Tú no estás viendo La obra A nivel Nacional Sí En el fútbol Fútbol Soccer Se está jugando Este torneo U17 Un torneo Clasificatorio Para el mundial U17 Que se estará Celebrando En Perú El próximo año Y en el día De ayer República Dominicana Le propinó Una golpiza A Isla Caimán Seis goles Por cero Dominicana Ha ganado Sus dos partidos Le ganaron Ocho por cero Al combinado De Dominica Y ayer Seis por cero A Isla Caimán El próximo partido Será Este sábado Este sábado A partir de las Cuatro de la tarde Estadio Olímpico Félix Sánchez Y se estarán Enfrentando Ante Sankit Y Nevis Así que estamos Dando seguimiento A este Clasificatorio Sub-17 Con miras Al Mundial Que se estará Celebrando En Perú El próximo año Rumbo a las 11 También Braulio Hay que hablar Del voleibol Hay que hablar Un poco ya Para finalizar Del voleibol Ya que Para este Fin de semana También estará Dando inicio Un importante Torneo Cuba Puerto Rico Estados Unidos Canadá México Y República Y República Dominicana Disputarán Desde este Domingo En Santo Domingo El torneo Norseca Final Seeds Femenino De Bolivor Informaron Este jueves Sus organizadores El primer partido De la Junta Enfrentará A los Sectectos De Puerto Rico Y Canadá El segundo A los Estadounidenses O a las Estadounidenses Contra las Mexicanas Y a las Siete De la noche De este Domingo Nuestras Reinas Del Caribe Se enfrentarán Ante las Cubanas Las Dominicanas Conquistaron Recuerde El pasado Domingo Conquistaron La Copa Panamericana Tras derrotar A Colombia En la final Este torneo Se estuvo Celebrando En México El formato De esta De este Norseca Final Seeds Con seis Equipos Por eso Es los de Seeds Que significa Seis Desde el Domingo Y hasta el Nueve de este Mes Se disputará La ronda Preliminar Mientras Que el día Diez Los cuatro Mejores Equipos Jugarán Las semifinales Y el día Once De este Mes Se celebrarán Los partidos Por la Medalla De oro Y por la Medalla De bronce Así que También Le estaremos Dando Seguimiento A este Importante Torneo De Vólibol Rumbo A las Doce Le estaremos Dando Seguimiento A este Importante Torneo De Vólibol Que se Estará Celebrando En nuestro País En el Pabellón De Vólibol Ricardo Gloria Verarias Donde En este Norseca Final Six Los dominicanos Podrán Disfrutar De sus Reinas Del Caribe Este Este evento Estará Siendo Dedicado Al Doctor Milton Ray Guevara Quien es El Presidente Del Tribunal Constitucional De la República Dominicana Hay Boxeo Hay Formula Uno Hay Tenis Ya que Se está Jugando El US Open O abierto De los Estados Unidos Serena Williams Juega Hoy Siete De la Noche Serena Que Logró Avanzar A La Tercera Ronda Y Ella Busca Sus Mayors Número Veinticuatro De su Carrera Y Empatar Con Marguerite Keir Como Las Tenistas Que Más Torneo Categoría Mayors Han Logrado Obtener Ella Ha Dicho Ya que Se Retira Tan Pronto Finalice Este Torneo Braulio Hasta Aquí Las Deportivas Deltoides Deltoides Búsculo Del hombro El anterior El medial Y el trasero Si Deltoides No trapezo No se ganar Ni el Colágeno Ni la Creatina Vamos a ver Si del lunes En adelante La persona Puede responder Esas preguntitas Tan sencillas Lo primero Que le pregunto ¿Y de dónde Ustedes? ¿Cuántos años? No, yo nací aquí De preguntitas Que no pueden responder Bueno, ya ustedes saben Gracias a Melliza Comercial Tu tienda De verdad El centro De especialidades Odontológicas De la doctora Sara King También a la ferretería Breu Valdés Y a Wynn Llegó la fibra Y el nitronet Es el internet De Wynn El que acelera De una vez Hemos llevado Ustedes Esta programación Siguen reportándome Que en Villahermosa Hay Siguen los imprudentes Indeseables Colocando Inventando Haciendo policía Acostado A troche Y much Yo espero el día En que no se pueda Transitar Con ningún tipo De vehículo En Villahermosa Porque cada quien Hace lo que le da La gana Ya yo dije ayer Estoy harto De denunciar Esta situación Ante del departamento De planeamiento urbano Pero No sé Que es lo que pasa Sigan haciendo Policía Acostado Todo el mundo Hágalo Frente a su casa Porque no hay autoridad Lamentablemente Cada quien hace Lo que le da Su gana Sigan Ponga Hasta en la sala De su casa En su habitación Haga policía Acostado Me parece que es un lujo Ahora Es un lujo Hacerlo así Gracias Al señor Por esta maravillosa Oportunidad Si él lo permite El lunes Estamos por aquí Una vez más Desde las 7 de la mañana Con el resumen de noticias Y luego los comentarios Hilario Valio Carlos J. Sánchez Juan José de la Cruz Kelly Dos días sin venir J.L. Marte Hablando de deportes Y quien conversa Con ustedes Braulio Mejía La voz de Villahermosa Las hermanas que oran por mí Siguen diciendo Que soy el locutor Que sirve hasta para remedios Le decimos hasta la próxima No mueva el dial Porque en breve La jornada maratónica La fuente de Dios Sigue fluyendo Doctor José Reyes Doctor José Reyes Come 'll